Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuantos Tengan cuidado, tengan cuidado porque lo tenemos rodeados No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos Señoras y señores, feliz nochebuena Buenas noches Feliz nochebuena, muchachos Feliz nochebuena Bienvenidos a mi casa, a la buena noche Hoy hemos venido a hacer el programa igual Porque nosotros somos gente responsable Estoy medio cagado de hambre igual Comí medio a la apurada Manoteé un pedazo de lechón Todavía estaba caliente, lo mandé así como vino Arrancó tan mal el manoteé un pedazo Sí, sí, manoteé un pedazo Manoteé un pedazo y comió lechón Yo agarré Vitteltoné Agarré Vitteltoné Y le trae la salsa con la cuchara Dije... Vieja, vengo... No, Mieto, le dije no, no vengo porque después salimos a la una Me voy derecho a la joda Olvidate Claro, olvidate Feliz Navidad Ni pa' pa' el dulce Ni pa' pa' el dulce Te llamó la tanda ¿Le dieron la caja navideña? Yo no tenía que hacer un programa Me vieron a mí Yo estaba tirando jugadores artificiales Los petardos ¿Qué estás haciendo o tirando? Ambas A la vez Los dos a la vez Era un poco inseguro eso Claro, no, no Los dos a la vez Pero bueno Me gusta el peligro Me gusta el peligro Soy así de loco yo Pero gente Buenas noches, bienvenidos Ya han hablado Pero aún así no puedo dejar de presentarlo Sobre todo porque dejaron a sus familias A sus parejas A sus perros A sus nenes bautistas Que van a tener problemas con la pirotecnia Dejaron a todos a sus casas Para venir hoy, esta noche Primero, como no Al productor A quien se ha encargado De conseguir estos gorritos Que están viendo Una maravilla Sí, sí, sí Para festejar Un momento Que lo va a descontar Precio de oferta me dijeron Sí, sí, sí Precio de oferta Bienvenido, Leandrito Dios mío, hermano No vamos a hablar de números La semana pasada ya nos encargamos De dejar claro lo corto Damos el presupuesto Le hablo a usted, señora Que está del otro lado No me hace falta Andá explicando Solo quiero decir que Mi primera opción Tenía una promoción En la que podía obtener Dos por menos plata De lo que terminé obteniendo Uno solo En otro lado Así que imaginate El nivel de gasto Que, pero bueno Estamos acá Vamos a pasar bien Está rica ¿Qué birra es? De Schneider De Schneider Un hacer ¿Cuál es el lugar? Porque lo que importa Lo de adentro Lo que importa Lo que importa Schneider Porque lo que importa Es lo de adentro Claro, papá Ahí está Saludos para los amigos de Schneider Lo mismo dijo el travesti Lo mismo el otro día Esa parte la vamos a cortar Solo hasta ahí va a llegar el video Que le vamos a mandar A la gente de Schneider Pero la verdad La verdad que contento De estar acá No importan las fechas Cuando llegues Ya se arreglará Tu abuela Quien la hayas dejado En casa Todavía no se muere nadie Así que tranquilo Todavía no Esperemos que siga Sin morirse nadie ¿Cuál es el motivo De la celebración del día de hoy? Papá Noel Ya me enteré que no existe Me chupo un huevo ¿Cómo? ¿Cómo que no? Empezó fuerte ¿Cómo que? Una Señora que está del otro lado El nene No tendría que estar Escuchando este programa Vamos a las 11 de la noche Si había un nene Escuchando Ya la decisión Era muy mala Nadie que haya escuchado Este programa Pone un nene Perdón Hay alguien No al menos que entienda Hay alguien que pone un nene Hay un padre Que pone un nene Yo no me voy a meter Con cómo Elige educar a su hija Pero lo quiero presentar acá Migue que por suerte Te hago una pregunta Sí Dime Tu pequeña niña tan bonita Ya sabe que Sí, sí Se sabe la verdad Papá Noel Ojo Voy a decir algo Un detalle Que esto se lo recomiendo A los padres Porque Tengo la mamá Tuve una discusión Con la mamá Sobre el tema De cómo decirle Porque ya había Habían peleas Internas En el colegio De los pibes Que sabían El tema Papá Noel Y ella Que tenía Una patria que es maldito Que cuando se entera De que decía todo el mundo Entonces ¿Qué fue lo que hice yo? Le escribí una carta Como si fuese Papá Noel Para decirle que A partir de ahora Continúa Ella tiene que continuar Con Con El Con Como se dice Con Con el mito Con el mito Con el mito Que nació hace muchos años Arasa Y aproveché Y metí Reyes Magos Ratón Pé Para decirle Viste No me pidas más La Playstation ¿Por qué? Jesús Política Todos los sueños Que podía llegar De todo mi equipo Nadie más Si te tengo que dar La Playstation 5 Vas a comer arroz El resto del año Así que Te tengo que cambiar Te tengo que cambiar El colegio Mi yo de 8 años Firmaba igual Como diría ¿Está bueno o no? Está bueno Pero no te rompen el corazón Entonces Y es más Yo decía lo de comer Arroz No Pero escuchá El postdata El postdata fue Cuando tengas tus hijos Decile a tu papá Que te cuente la verdad Ahí va Muy lindo Muy lindo Soy un tierno Es un son Un tierno De toda esta mierda De tu persona Hay un corazón Hay un parrendaje Místico, mágico Hablando ya Volviendo a lo real A lo propio Acabo de venir en colectivo Y bueno Viste que bueno Estos días así festivos Invitan Ya que encima Para colmo Los pibes están de vacaciones Invitan a que los chicos Vayan al transporte público Con la familia Le voy a pedir a todos Un llamado a la solidaridad Hay personas que No estamos al pedo Que seguimos trabajando Les pido por favor Que los pibes no griten En el colectivo Porque un día Me van a cruzar Con el lorto doblado Y le voy a ahorcar El pibito Y se lo voy a tirar Por la ventanilla ¿Sí? Porque había una nena Había una nena Muy insoportable Con una voz Muy irritable Muy aguda Que hacía los ruidos Del colectivo Como O sea Ustedes imagínense 45 minutos Escuchando esto Así Así Suban O sea Si hoy no le asesiná A la pibita Me puede recibir De maestro de yoga Esto es lo que voy a decir Muchas gracias Bueno Haciendo referencia Un poco al transporte público Y a la capacidad Que tiene la gente De molestar a la otra En el transporte público En una época Nos había pintado Con el Quien supo ser conductor De un proyecto nuestro Rodri Linardon Que conducía sin vueltas ¿A tu pareja? Fue en una época Ah ok Ya no Si no se pelearon No se lo recuerde Porque llora Si terminó todo para la mierda No me acuerdo De esas cosas En fin Le habían pintado en una época No quería ser pasivo Subirse al transporte público Y simular ser un campesino Recién llegado Al cual todo lo que hacía El colectivo lo sorprendía Ah que hermoso No 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 Que hermoso Yo me cagaba de risa Pero llegó un momento Que ya Hacía 15, 20 minutos Que estábamos en el colectivo Y el chabón seguía En el personaje Y yo estaba como Amigo Cortala por favor Porque nos van a venir A cagar a trompadas Ya no era así Ya fue el chiste Se va a agarrar un santiagueño Se va a agarrar un santiagueño Además que en el momento En que decidió hacerlo Le pintó de la nada Viste Y se abrió la puerta de atrás Del bondi Para que baje gente Y pegó un salto Todo exaltado Viste En el asiento Y me dice Y el coso ese Como Como hace Porque no hay nadie Y que tiene un hilo Allá El que maneja Pero Perdón Era un tipo del campo Pero de 1930 Porque hay bondi Que pasan Era la ignorancia Absoluta La de Rodrigo Tengo un detalle Me acuerdo Una anécdota De un amigo Juan Que llevó a su tío Al tío de la mujer En realidad Que era Julino Lo llevó al Unicenter Entonces cuando Él quería abrir la canilla Para lavarse las manos Y claro No encontraba las perillas Entonces Le dice No Julino Meté la mano Que te tira solo el agua Y entonces Estuvo 25 minutos Viendo como caía el agua Como O sea Su casa explotó Su casa explotó Fue increíble Su casa explotó Así que puedo decir Que tranquilamente Puede pasar Bueno hemos presentado Acá Al equipo Más grande En edad Y más forro No no Más forro que hay acá Porque está bien Que No no por favor Que no chupo un huevo Al contrario Quiero separarlo de ustedes Porque aún no me ha demostrado Que es un forro Como ustedes dos Todavía tiene tiempo Ha mostrado Un par de pintitas Todavía tiene tiempo De sorprender Y de excepcionar De que la manzana No cae muy lejos del árbol Aquí tenemos a Quien Entró 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 por Por familiar Entró por ser el primo de Entró por El famoso como Así funciona Así funciona este país La típica del municipio Exactamente Entró el municipal Jueceñoki Entró Entró el de planta permanente El señor Lucas Acompañándonos hoy Y esperemos que Todos los próximos viernes Alias Como hoy Que es 24 de diciembre Hombre Un placer estar de nuevo Acá en el programa Acompañando al equipo Hoy en navidad O nochebuena mejor dicho Como te cayó Cuando te mandamos un festival Dijimos Che mirá que hoy lo hacemos igual Y yo ya estaba preparando las hidras Sacándolo del freezer Para que no se congelen Esas cosas Y me llevo el mensaje del pel Poquito tarde lo mandamos Deberíamos habernos avisado Teníamos tiempo No sé por qué lo mandamos Che vamos al aire hoy Y yo creo que sí Yo creo que sí Vamos al aire Che la avisaron Es que encima dijimos Che Claro Yo creo que Hola Allá en la radio Hay operador Y bueno Nada lo agarramos Acá al compañero Lo agarramos a Luca Lo agarramos a Luca Y bueno Luca estaba cerrando Estaba cerrando Porque vive casa Lo bueno es que otro año más Ningún boludo Quiere venir a grabar Quiere venir en vivo En navidad Lucas te quedó un boludo Con carpa acá No no los boludos Eramos nosotros Ah ok ok Perdón perdón Había mandado un mensaje ya Che hoy temprano Que no hay ningún pelotudo Acá para salir al aire Y llegamos nosotros Le pinchamos el globo Claro Es más Lucas ya estaba borracho Cuando llegamos Ya estaba borracho Le dimos un poquito de agua Como para que No podés enfocar la llave Ya la avisamos Ya avisamos que en año nuevo Estaremos acá otra vez Y volveremos Ya se hizo costumbre Le dijimos Luca no arranqué Sin nosotros Traemos el Vitteltoné Nos escabíamos juntos Así arrancamos en pedo todos Porque si no Si si Se cholearon un par de copas de casa Como para brindar después Si si Algo Recatamos unas cuantas De la abuela Digamos Ah mirá vos Pasaste por allá Pasaste por ahí Por Villajol No No me dijiste De la buena La buena está allá La buena está allá La abuela dije Ah la abuela Mala mía Que raro Mala mía Que raro un primer bloque De este programa En el que Miguel no confunda Algún episodio Con tomar falopa Es increíble Creo que no pasó Yo creo que Ya no las confunde Simplemente está tratando Que dijo Si lo digo lo suficiente Por ahí algún momento Alguien trae Está tratando Leí de atracción Va a llegar el día Que alguien abra la mochila Y diga Traje de la buena De verdad Y agarra y decís Che Me voy a pegar un aniguetazo Entre bloque y bloque Y ahora vengo Tanda musical Uh Que divertido Hoy tenemos Un gran programa Que lo armamos Cinco minutos Antes de entrar al aire Porque bueno Navidad Todo improvisado Claro Y hoy vamos a hablar De las mejores películas De navidad Hay muchas Hay muchas Hay algunas Que hasta son medio Polémicas De si son realmente De navidad o no Como Duro de matar Por ejemplo Exacto Gran película Que mucha gente No considera navidad Yo creo que si No no es de navidad Es de navidad boludo No no Pero porque Que transcurre navidad Pero Harry Potter también Entonces Harry Potter Perdón No 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 Harry Potter es una Una cosa Que pase navidad En el medio Y otra cosa Que la navidad sea la Te mata Bueno entonces Está bien Perdón Entonces Harry Potter no Pero Duro de matar Sí Pero Harry Potter No pasa toda en navidad Pasa un cachito en navidad Y Duro de matar Que tiene que ver Una navidad Con Duro de matar Específicamente Que si no hubiera sido navidad No estaría la gente Encerrada en el shopping Podría hacer las compras No 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 Pudo haber pasado En el día del niño También puede haber pasado lo mismo Tendremos tiempo Día de la madre igual Tendremos tiempo para debatir Volveremos a esto Porque de hecho Hemos hecho una encuesta En Arroba Cambiar de Aire FM Nuestro Instagram Donde nos pueden buscar Así es También en Spotify Cambiar de Aire Claro Y en Youtube Desde Radio Symphony Sí señor Hemos hecho dicha encuesta Donde Cada uno de nosotros Ha elegido Su película de navidad Y medio al estilo De debate político Hemos tratado de Persuadir Persuadir a todos De que votaran Está bien Nos quedamos a facaso Igual No voy a adelantar nada Pero al igual que la política Acá Hubo dos grandes ganadores Que estuvieron cerca Y que probablemente Si volvemos a hacer la votación Quizás gana uno gana el otro Y hubo dos que medio Tirotearon un par de cosas Y se quedaron con hambre Justamente igual Justamente Yo diría que muy atrás Muy atrás Muy atrás Muy atrás Casi que no vale la pena decirlo Pero luego lo iremos No es momento Pero a todo esto Es momento Nochebuena ¿Qué fecha es? 24 de diciembre En este caso De 2021 Cerrando el año Pero 24 de diciembre No es solo navidad Ah Porque Aunque no nos guste Que así sea El mundo no deja De girar cuando pasa navidad Y por eso Han ocurrido Muchas Muchas cosas Durante navidad Durante un 24 de diciembre Nochebuena Durante nochebuena Claro Por ejemplo Un 24 de diciembre Navidad tenemos En un ratito igual Porque por la duda Que alguien esté Todavía medio Raro Nos quedamos Nos quedamos Después de las 12 Nosotros Estamos en el horario de siempre Prendamos acá Y nace el niño Jesús acá En la mesa Acá María va a parir En este momento Vamos a poner una bolsa Vamos a poner una bolsa Porque la gente de Symphony Nos va a matar Si no Si le dejamos acá Una placenta En el medio Vamos a dejar Esta mesa llena de placenta Y vamos a ir armando un nido Por la duda Que nacen Un pajarito En 1726 Un 24 de diciembre De 1726 Se funda la ciudad De Montevideo Hermosa ciudad Uruguay Nunca fui Yo tuve la oportunidad De visitarla También hermosa ciudad Un 24 de diciembre De 1865 Se funda en Estados Unidos La organización Terrorista Secreta Ku Klux Klan Hermosa organización Como que un lobo al otro Un poquito fuerte Arrancar con Montevideo Linda ciudad Linda gente Ku Klux Klan Ku Klux Klan Linda gente Linda gente Se han ocupado Una organización Que ha tenido Su reflú Algunos que ha notado En los últimos años Y dije nunca ha muerto Hay que hacer un Aún paréntesis ahí A vos que tú Estás de historia Este dato Este dato Nos gusta a nosotros Porque somos Medio morbosos En la capucha De Ku Klux Klan En realidad Lo usaban los Los monjes españoles ¿Ah si? Si 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 La famosa capucha Que usan De punta Blanco Lo usaban Los monjes españoles Como para ti Un dato así Mirá Así te te dan Ya que estamos En modo de tirar datos Y para competirle Quienes fueron Parte de los miembros Fundadores Del Ku Klux Klan Fueron los demócratas O sea lo que Uno Si uno piensa La política de Estados Unidos Piensan demócratas Más centro izquierda Si se quiere Y los republicanos Más centro derecha Exacto Pero en algún momento histórico Que por diferentes situaciones Principalmente por la guerra civil Hubo como un cambio de bando Y en principio Los que eran los De izquierda Muy Entre comillas Eran los republicanos Y los de derecha Los demócratas Por eso el partido demócrata Está entre los fundadores De Ku Klux Klan Y es algo con lo que Los republicanos Los corren Mirá como le redoblo la apuesta Hace exactamente Seis días Sí Le quitaron Los antecedentes A la señora No me acuerdo el nombre En este momento Así que el dato Es medio a medio Pero le quitaron ¿Te acordás? El acto revolucionario Que fue No darle el asiento A una señora negra No darle el asiento A Rosa Parks ¿No es? A Rosa Parks No le dio el asiento A una persona blanca Porque las personas negras Tenían que darle el asiento A las personas blancas Están al fondo además Y este Hace poco le quitaron El antecedente De ese delito Que supuestamente Era delito En ese entonces Me encanta Porque él Él tiró un dato Yo tiró un dato Él tiró un dato Yo se lo completé Estamos a mano Estamos Clase de historia Igual Es como que ahora Me siento un ignorante Como yo dije Lo sos Lo sos Fíjate que el pela Se limitó a escuchar Sos Tedes Junior Si, si, si Yo sé un montón Pero es para otra ocasión Mami, mi vida, pollo Bueno, y para alejarnos Un poco vamos a volver A algo de lo que sabemos todos De el fulbo El fulbo pibe Un 24 de diciembre De 1889 Se funda en Rosario Santos B El club atlético Rosario Central Rápido Rosario Central O New Wales New Wales New Wales Es Coco New Wales Ya está Somos New Wales Aparte Su estadio se llama Marcelo Bielsa Para mí Bielsa Es lo más grande Que hay en el fútbol Hermoso Lo más grande Que hay en el fútbol mundial Yo no sé si va tanto con eso Sino con las canciones de cancha Pero me gusta que Ya que estábamos hablando Con esto de saltar De un tema a otro Dígame Se funda la ciudad de Montevideo Un nacimiento Podemos decirle Se funda el Ku Klux Klan Asesinato Y se funda la Reserva Central Un par de muertos ¿No? Está bien Perfecto Perfecto Ideal Muy bien Este espacio Un canapé Un canapé Este espacio ha sido patrocinado Por Maxi Rodríguez Y por Schneider Y el gato por mí Y por Schneider Como dice Pela Schneider Lo importante Lo que importa Porque lo que importa Es lo de adentro Exactamente Como lo que importa Es lo de adentro Quise 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 Agregado Un juicio por la muerte De Sharon Tate Gran película Once Upon a Time in Hollywood Si no la vieron Del enorme Director Mirá la que te tiro también Hoy se vino Hoy vino Wikipedia No, no, no Lo interrumpiste Del enorme Tarantino Que ha hecho una película magnífica Con el tipo de tipos Brad Pitt Y Leo DiCaprio Impresionante película Impresionante película No, no Pero buenísimo Él tenía que mencionar A su permitido gay Claro Él tenía que mencionar A su permitido gay Que ayer o anteayer No recuerdo bien Cumplió año Cumplió Uh, para, para Sobre eso En Twitter había un video En el que iban Mostrando fotos Del gran Señor Brad Pitt En A lo largo de los años Lo vi A lo largo de los años Yo creo que va Que se acopla Que se acopla A la mujer que tira al lado ¿Lo viste? Ah, no, no El mío era mucho más Mucho más homosexual En tanto al tono Que veníamos teniendo En el programa Que es Él simplemente Los cambios de looks Que va teniendo No, no Alguien puede elegir Algún año En el que Brad Pitt Estuvo más lindo Digamos Yo tengo una fecha Día exacto Club de la pelea Me dilato automáticamente Yo tengo otra película Yo tengo Seven Increíble Los pacheros Pero está por ahí ¿En Seven era El Brad Pitt pelado? No, no No, no Esa señora y señora Smith Ah, el Brad Pitt pelado Es el que menos me gusta a mí No, pará, pará Ah, excelente igual El club de la pelea Arranca de la forma Que le gusta a él Y después viene pelado O sea, al final Claro Al final Claro Sí, sí, sí Claro Mortal Kombat El Brad Pitt El Brad Pitt De leyenda de pasión Con el pelo largo No me gusta el pelo largo No me gusta el pelo largo Igual Igual Fijate Nosotros estamos hablando Club de la pelea Señores y señoras media Acá El homocentrón reprimido No, no, pero Pará No, no, pero Igual nosotros estamos hablando De lo lindo que para ti Secreto en la montaña No, no, pero Tres metros sobre el cielo Leyenda de pasión Es una peliculaza Igual, eh Con Anthony Hopkins Y toda la crema Muy bien Anthony Hopkins Lo bueno es que El zorro, claro Una pregunta rápida ¿A qué venía esto Con lo de Charles Manson? Que mencioné Mencioné Ah, claro Que es una gran película Y que tiene que ver Con el clan Manson Y con el asesinato De Sharon Tate Y lo bueno A esta altura La podés leer tranquilo Porque importa Un carajo Yo no la vi, eh Lo que tiene bueno Es que aplica esto De Tarantino De sus películas De, no sé Bastardo sin gloria Inventa una muerte de Hitler Siempre le da un cambio Distinto a los hechos De la historia En este caso Creo que Tarantino Es uno de los mejores directores Sin duda Sin duda Y en este caso Lo que hacen El personaje de Brad Pitt Y el de Leo DiCaprio Es salvar a Sharon Tate De la muerte Lindo Del clan Manson Es una película fantástica Muy recomendable Muy recomendable La película Parece como que Va bastante Sí, sí, sí Uniendo un hilo Ya que estamos hablando De hombres hermosos Que pueden ser El permitido homosexual De cualquier hombre Sin perder Su masculinidad Frágil o no Un 24 de diciembre De 1971 Nace Ricky Martin Feliz cumpleaños Ricky Martin Que nos debe estar escuchando Top 3 más hermosos Hombres más hermosos del mundo La que tiene con Maluma Es un temón No Juego de noche Tiene de día Sin duda Pero tal vez Le pasa el tramo Como ve canción No, no Juego de noche Tiene de día Si amariconos un poco El programa Estamos borrachos de navidad Estamos borrachos de navidad Vengo tomando helado a la tarde Venimos de birro El brinde de navidad Terminamos todos apretando Elegimos Esto termina en orgía Señora Quédese ahí Que usted lo va a ver En cualquier momento Vamos acá Vamos a hacer un quilombo 12 y media Esto es un descontento El primer beso de año nuevo Lo trajimos En el primer beso de navidad Estamos prometiendo Nacimiento de Jesús Y orgía homosexual Sobre la mesa Sobre la misma mesa Perdón Uno de los dos acontecimientos Va a estar muy manchado Por el anterior Claro O no O capaz que está el nacimiento En plena orgía Señora Usted que sabe En este momento Puede pasar cualquier cosa Hoy tenemos un programón Esto es cambiar de aire Un 24 de diciembre De 2002 Ocurrió el fallecimiento De Tita Merelo Una de las grandes Figuras Que ha tenido Ayete Papa Nicolau Nena Así decía Qué grande Tita Hacete Papa Nicolau Nena Así Una de las primeras Esto es un dato Una de las primeras Hoy estamos Perdón Hoy estamos full datos Amo Wikimigue estoy Claro Literalmente iba a decir Lo mismo Lo mismo Este Tita Merelo fue Una de las primeras Feministas De la Argentina Promoviendo El Papa Nicolau Y la Colpo Que son estudios Que previenen Justamente El cáncer de útero Muy bien Excelente dato Increíble Y para cerrar Cerrar Ando para cerrar El bloque Exactamente Para cerrar bien arriba O sea En el sentido de Aportando cultura Aportando Cosas buenas al mundo Y no las cantidades De cosas Y obscenidades Que hemos dicho Y que vamos a aportar Después la segunda Vamos a seguir aportando Durante toda la noche Esto sigue Y como esto sigue Vamos a ir Como estamos en un En Navidad Como estamos en este Mundo navideño Se siente en el aire La Navidad Vamos a ir con un Temazo de Navidad Uno de los primeros temas Que uno se le ocurre Cuando piensa En Navidad ¿Cuál? ¿Cuál? Y háganme A perdonar mi inglés All I want for Christmas Is you De Maria Carey Estuvo bien Ah, yo hubiera dicho Mariah 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 Carey Sous-titrage Société Radio-Canada Mariah No want a lot For Christmas There is just one thing I need I don't care about the present Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know ¡Suscríbete al canal! 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 La Polystation, claro, porque era la Playstation en versión Family. Claro, claro. O el Family en versión Playstation. A mí me encantaba tanto el Family que para mí la Polystation era un regalazo. No, no, yo esperaba la Playstation. Y cuando mi vieja me dijo, compramos la Play, yo dije, wow, tengo la mejor familia del planeta. Claro, claro. Y cuando vi la Polystation, quería prender fuego al árbol. Quería prender fuego al árbol. Tráeme la River de la feria, pero traé la Play. Esto fue año 2002. 2002 fue la... 2002, recuperando la crisis. Sí, sí, sí. Recuperando la crisis. Claro, vos pedías Play y ya éramos 8. Lucas, yo mejor regalo tengo 2, pero porque uno no me acuerdo si fue en Navidad justamente. Porque tengo muy mal de la memoria. Bueno, te interrumpo un segundo. ¿Habló el chileno de Salas? Feliz cumpleaños para él. Lo único que tengo para decir. Ya, vamos, chileno. Está con unos kilombo Salas igual. Un par de problemitas místicos. Sí, sí, está medio que le cabrón a putear a la hija, todo. Sí, sí. Bueno. Bueno, como saben, hubo elecciones en Chile. Medio que Salas bancó a un candidato que a mucha gente no le cabía mucho. El derechoso, el derechoso. Claro. Es que perdió. Lo bueno de los chilenos es que se pueden excusar diciendo, no, pero ustedes no me habrán entendido lo que quise decir. Claro, es que... ¿Qué ha podido? No, me he hecho huevo. Voy a vapor, voy a vapor. Mejor regalo. Bueno, voy con el mejor regalo que no me acuerdo si fue en Navidad. Pero yo recuerdo... O sea que puede cumplir o no con la consiga. Claro. Pero tengo dos. Tengo uno que sí fue en Navidad, pero otro que fue también... Que fue mejor regalo. Bueno, a ver, tirá el de mentira y después el de verdad. Tira el de mentira. Dale, dale, pibes, no tenemos todo el día. Dale, dale, por favor. El de mentira. Tengo que hablar en mi casa yo. El de mentira. El de mentira, porque está en duda. Posiblemente no fue en Navidad. Fue la Play 2. No me acuerdo en qué año fue. Uh, la mejor consola lejos. Claro, porque yo, por ejemplo, yo pasé del Sega a la Play 2. La Play 1 nunca la tuve, por tirar un dato. Entonces, para mí tener la Play 2 era como tener la Play 5 al mes que salió. Claro. Una locura. Claro, claro. Una demencia. Claro. Aparte, es posta, para mí la Play 2 es mejor que la Play 3, 4... Yo voy a dejar un dato acá. Dato de gamer, por mí de que jugué toda mi vida. La Play 2 es la mejor consola de la historia. Cualquier otra consola no tiene ni los juegos ni la jugabilidad. Lo escucharon acá. Nada más. Lucas. Nada más que decir. Lo firmo completamente. Lo que importa es lo de adentro. Como lo que importa es lo de adentro. No importa si dice 2, 3, 4, 5. Lo que importa es lo bueno. Lo que importa es lo de adentro. Que en la Play 2 podíamos usar tranquilamente juegos truchos que compramos en la feria 8 por 10 pesos. Es más, por dar un dato ya técnico de la consola. Ya me estoy metiendo una rama cualquiera. Pero en la Play 3, cuando salió la Play 3, vos podías usar los joystick de la Play 2 al principio. Después la consola cambió a 4 gordos hablando de gaming. Después la consola cambió a la Play 3 fue terrible. Pero la Play 2, o sea, con el joystick de la Play 2 con el mismo adaptador, podías conectar en la Play 3 y jugar también. Bueno, ese fue tu regalo. Pero bueno, ese fue el regalo de que no me acuerdo si fue Navidad. Y el regalo que estamos seguros de que fue Navidad. Fue el Sega, o sea, o sea, fue mucho antes. Fue mucho antes, claramente. Y me acuerdo que Papá Noel la había escondido por algún lugar de la casa. Y está abajo de una cama que teníamos como una habitación extra, digamos. Que ahora ya no es habitación extra porque somos como 500 mil familias. Pero en ese momento era habitación extra. Una casa muy grande. No, no, ojalá. Pero bueno. Eran los Macri de repente. No la casa, eran los Macri. En la casa de huésped. No, no, Bullrich. Claro. Y estaba metido abajo de una cama, estaba el Sega. Venía con un juego de Krusty, del payaso de los Simpsons. Ah. Pero fue increíble y sería que sea el mejor real. Decime si en el Mortal Kombat 3 Ultimate no es el mejor juego de Sega Genesis. Es el mejor juego y sigue el mejor jugando, por cierto, por dar un dato también. Un día haremos un torneo de Mortal Kombat en vivo. Tengo que dejar de promocer tantas cosas. La verdad pudo apostar lo que quiera sin tener la billetería llena que voy a ganar. Nada más por decir. Jugadísimo. Bueno. ¿Y el peor? ¿Y el peor? El peor creo que fue por la excepción y no porque fue peor realmente. Porque yo no vengo de una familia adinerada en la que yo puedo pedir cualquier cosa y me llegaba, digamos. Bueno, yo sé. Como todo, supongo. De hecho, ya vamos a preguntar sobre eso. Pero yo había pedido, ¿vieron cuando salieron de moda las pistolitas Nerf? Sí, sí. Era increíble eso. Y no me trajeron las Nerf, pero me trajeron pistolas de agua. La Norf. Era verano, aprovechamos la Norf. Pero bueno, pero grandes pistolas de agua. O sea, piola, ni siquiera que fueron tan malas. Pero te rompió la ilusión. Pero la ilusión de que yo quería las Nerf. Claramente. Pelilla. Perdón, mamá. Nunca quise que sepas esta parte de mí. ¿Vas a decir el peor primero? El mejor. Ah, ok, ok. Previo al Mundial de Sudáfrica. Previo al Mundial de Sudáfrica. Ya, 2009. Exacto. Argentina presenta su camiseta en homenaje a la camiseta de México 86 con el escudo con el borde azul. ¡Qué buena camiseta, bro! Creo que es por lejos la mejor pilcha que ha tenido Argentina en los últimos años. La que usa en el Mundial. La que usa en el Mundial 2010. Veo a la suplente y tengo elecciones, boludo. Mirá lo que tiene. La pido para Navidad. La pido con mucha anticipación. Y... Nosotros la Navidad la pasábamos en lo de mi abuela. Guarda, guarda, guarda. Ponele 10 días antes de Navidad. Mi abuela me dice, fíjate que tengo una campera en el ropero, abrí tal bolsillo que hay plata ahí, tráeme, me dice, ¿viste? Voy al ropero de mi abuela. Empiezo a mover buscando a la campera en cuestión y veo una bolsa toda doblada, roja, que decía Stock Center. ¡Oiga! ¡Oiga! Y la dejé ahí. Saqué la plata que tenía que sacar, la llevé, tomá. Esa noche, insistentemente, me quedé a dormir en la casa de mi abuela, que al otro día trabajaba temprano a la mañana. Y ni bien mi abuela cerró el candado del portón de la casa, salté de la cama, escabrió el portón. Y vi que Papá Noel había dejado adentro el ropero de mi abuela la pilcha que tenía. La pilcha. Perdón, mamá, nunca te quise decir que ya sabía. Me hice muy bien en el sorprendido. Le doy una capacidad actoral del carajo en ese momento. Le pasa que tenía 19 años en ese momento, mamá. Fue el año pasado. Pero no, no fue... O sea, fueron 10 días de ese momento a Navidad. Que cada vez que tenía la chance iba, sacaba la pilcha dulce y decía, Dios mío, qué pedazo de casa que la guardaban un amigo y me pasaba boludo. Está bueno, tiene días increíbles. Hermoso porque esa cosa de ilusión de niño no la recuperás nunca más. No. Literal, es un regalo. Es verdad. Es verdad. ¿Puedo decir una bolsa? Sí, sí, por favor. Año 96, mi vieja me compra el SEA Genesis para Navidad. Y lo descubrí 20 días antes. Entonces yo sabía dónde estaba. Claro, es insoportable. Porque ahora, la cosa es así. En los 90, mi vieja y mi padrastro se iban a fiestas con los amigos. Y yo, claro, mi hermanito Gabriel era chiquito, era bebé. Y yo decía, bueno, vayan. Yo tal vez que Gabriel se portaba re bien con traves. Entonces yo me quedaba con mi hermanito. ¿Pero qué hacía? Era curioso yo. Entonces revisaba a ver dónde podía, qué podía encontrar cosas. Era medio jugado igual, revisar los padres. No, no, pero revisaba cosas, pero era... Podía terminar un trauma, algún juguetito. Un trauma por ahí era... Estante, sí. He encontrado cosas que no me han gustado. Sí, sí, podría terminar un trauma infernal. Me acuerdo, teníamos un ropero doble cuerpo que me levanto, meto la mano y ahí encuentro, miro así, SEA Genesis. Yo a partir de ahí sabía, o sea, estoy hablando de 96 fue, porque mi hermano tenía meses, meses tenían. Que irresponsables los padres de Miguel, que dejaban a Miguel con el hermanito de tres meses. No, no, pero bueno, ellos iban, brindaban y volvían, no era que se quedaban tan noche. Este, este, y yo, mi curiosidad de niño, encontré ahí el SEA Genesis. Este... Son días interminables, boludo. Veinte días fueron, veinte días en donde me fumaba los dedos para poder meterle mano. Ya lo imaginaba, ya había. Estaba practicando la actiografía, ¿viste? Estaba practicando la posición del Jacky. Mi vida fue una mierda. ¿Qué estás haciendo? Digitación. A, Z, Y, X. A, Z, Y, X. ¿Qué estás haciendo? Digitación. Bueno, dijiste el mejor regalo. Pediste perdón, pediste las disculpas correspondientes. Ahora quiero escuchar el peor. El peor, con todo el respeto que merece el club atlético Boca Junior y la correspondiente disculpa del club del que soy hincha, pedí la Play Doh y me trajeron la de Boca. Que estaba perfecto la de Boca, pero yo te pedí la Play Doh, maestro. A veces no tiene tanto que ver con que son más regalos. Quiero la Play Doh para usar a Boca. Con la ilusión que estás rompiendo, claro. Onda, yo me porté re bien, loco. La concha Toro y ni siquiera salimos campeones este año, como para decir, emparejaste, ¿viste? Me estás matando. Claro, no, 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 no. Me estás partiendo al medio. Bueno, yo recuerdo un muy buen regalo que era... A mí me gustaba, yo tenía una cosa cuando era chico, me gustaban mucho los juguetes que tenían partes chiquitas. No sé por qué. O sea, viste, no sé, un Transformer que tipo le sacaras, no sé, la armita. Claro, muy desarmada. Exacto, me gustaba mucho esa banda de las armadas. Y recuerdo que a mí me... Yo había pedido, un amigo mío tenía un Transformer, pero de los Power Rangers, ¿viste? Los Power Rangers decían, el Megazord. Los Megazord. Sí, igual no me regalaron eso. Pero que se armaba y se separaba. Y era una locura porque realmente era el Megazord, que el Megazord se separaba en diferentes muñequitos. Bueno, entonces, y todos los muñequitos eran muñequitos. O sea, vos podías armar el Megazord. Claro, todos los muñequitos eran muñequitos, claramente. O sea, que eran partes que se separaban. Eran muñequitos individuales. Exactamente, gracias. Yo había pedido, tengo recuerdo al pedido de ese. Me regalaron otro, que bueno, de una calidad menor y obviamente un precio menor. Pero yo estaba... No, no, chochísimo. Era un Transformer que se hacía como un ave casa y se hacía también un guachín. Sí, un guachín. Un guachín. Era hermoso. Yo me acuerdo de eso. Ese y otro, y también uno chino, que no fue el mismo año, fue otro. De esos que vos los prendías y caminaban y hacían así. Sí, sí, sí. Y decían... Porque eran chinos, decían no sé qué mierda. No hacían nada, no hacían nada en realidad. Solamente caminaban, pero ese estaba buenísimo. Era el... Peor regalo, es mi culpa, porque yo pedí ese peor regalo. Pero quedó marcado en la historia, o sea, es algo que se recuerda a todas las navidades. No sé si ustedes se acuerdan que Marley tenía un programa... Muchos programas tuvo, pero uno de esos era el Muro Infernal. Sí. El Muro Infernal, en el que el chabón se tenía que poner así y pasabas el coso. Bueno, como cada vez que sale algo más o menos con un hit, trataron de vendérselo a los chicos. Y vendían... ¿Ustedes saben lo que es un cejelín? No. No. Cejelín es como... Ah, sí, la pistolita esa que... Es como una pistolita que sirve para cortar telgopor, básicamente. Algo. Y vendían un cejelín del Muro Infernal. Yo dije, me gustaba mucho el Muro Infernal. Era tipo... Le gustaba mucho Marley. Le gustaba muchísimo Marley. Y el oso. Soy el verdadero papá de Mirko. Pero me gustaba mucho el Muro Infernal. Entonces yo pedí... Y esto es injusto con mis viejos si lo están escuchando, porque yo pedí. O sea, yo... El peor regalo que estoy diciendo es algo que me dieron, que yo pedí, me dieron. Por pedido propio. Claro. Pedí ese cejelín y llegó en una caja con Marley haciendo todo el coso. Yo, buenísimo. Abrimos la caja y eran cuatro planchas de telgopor con un cejelín. Y eso era todo el regalo. Eso era todo. Yo agarré... Yo obviamente... Miento, creo que dos de las cuatro tenían como una formita como para que vos las sigas. Claro. No sé para qué, porque era un cejelín. Vuelvo a repetir. De un tamaño donde no pasa una persona. Claro. Entonces no tenía mucho sentido. Era para muñecos, supongo. Yo pienso que... Y ese fue realmente el peor regalo, porque... Pero lo pedí y estuve contento. Te tendrían que haber comprado el cosito del Muro Infernal y un par de G.I. Show como para que los pongas. Yo creo que el boludo pensó que le iba a venir un... Un tergopor gigante. Yo supongo que alguna cosa se hubiera pensado. Algo... No sé exactamente cuál fue mi razonamiento para pedir eso. No, y... Pero ese fue probablemente el peor. Se llama marketing inteligente y los boludos como no caían, boludo. Y otro más. Y uno operando, viene el jueguito operando. ¿Qué? De Homero Simpson. Que me duró dos meses y lo rompí. ¿El que te pegaba a patada eléctrica? No, no te pegaba. ¿Había uno que te pegaba a patada eléctrica? No, no, no. Este te hacía tan jugado. Claro, hace ruidito. Y ahora que estamos en esto, y se lo voy a decir a Lucas, porque Lucas estaba hablando. ¿Qué pediste y nunca llegó, Lucas? Uf. Pero no... ¿A vos hablabas? ¿Vos podés repetir si no? No, no, no. Pero no, no es eso. Pedí una vez algo con mucho más... Yo era muy fan. Ya de por sí de muy chico, era muy fan de los autos. De los autos Hot Wheels, tal, y cosas así. Yo quería un auto manejable a control remoto, pero no del cablecito. Quería uno con cablecito digital. Ah, el piola. El que lo puedo llevar a la otra cuadra y lo veo de acá, ¿viste? El japonés. El japonés. Y la voy a volver, ¿viste? Bueno, eso lo pedí, literalmente. Creo que de los siete años lo habré pedido como tres navidad. Nunca me lo trajeron, nunca. Jamás en la historia. Lo más cercano que me trajeron fue un auto, como te digo, al cable. El cable era bastante largo, ponía que dos metros, ponele. Lo podía llevar y era así. Claro, pero tenés que correr atrás del cochecito. Claro, pero llega un momento en el que hace tope y yo por ahí estoy sentado y digo, no, me quiero, mon. Yo quería manejarlo y que se vaya hasta allá y voy a hacerlo volver yo solo. Exactamente. Entonces yo creo que ese fue el regalo que pedí. Quiero ser niño diferente. Más de una vez. Quiero hacerme la paja a la vez. O sea, no quiero moverme a la cabrón. Claro, no quiero estar manejando así y por ahí cambiando el canal de la tele. Claro, claro. O sea, porque el problema... Quiero ser maestro mayor de obra, no obrero. Claro. Ese fue lo que pedí como tres veces y nunca. Nunca llevo. Migue. Y yo era un niño prodigio en ese momento, boludo. En los 90. Era claro, vivió en un momento. Era un niño menemista. Olvidá. Me llevo dos. No, claro. Yo en los 90, aparte mi abuelo laburaba bien. No, no, olvidate. Quiero que categoricemos la sección Migue como los problemas del niño menemista. Sí, sí, totalmente, boludo. Puedo escribir un libro que llame los problemas de un niño menemista en un mundo sin menem. Es una película bizarrísima, pero que sería el primero en pagar aire. Pero es que aparte, boludo, es... Le ganamos un año 5. El rating que era tener ese programa. Hay que hacerlo ahora mientras la gente sigue siendo joven. No, es que, boludo, a ver, vamos a ser honestos. Yo nací en el 89. Mi juventud, mi niñez fue entre 1990 y 1999, ponele. Sí, sí, sí. Este, y mi abuelo laburaba muy bien. Lo que no me da mi viejo me lo da mi abuelo. No sé, básicamente. No tuviste un mal... No tuve una mala niñez. No tuvo un mal pasar. No tuvo un mal pasar. Hasta el 2001, ¿no? Claro, ahí sí. Ahí tuvimos que pagar por la jova. Ahí, claro. Ahí tuvimos que pagar la jova. Y sí, por ustedes. Por ustedes. Ustedes que no consumían dólares. No consumían dólares. No producían, entonces, bueno, nada. Los que gastábamos dólares, ¿viste? No me fui a Disney por esto. Por culpa de ustedes. Este espacio ha sido auspiciado por Avanza Libertad. Avanza a llegar a Millet y al Congreso. Vamos a esperar. Pelilla. Un regalo que pedí que nunca volvió. Bueno, que pedí, nunca llegó. Que nunca llegó, perdón. Año 2006 se jugaba... Siempre lo mío tenía que ver con el fútbol y los mundiales, ¿viste? Me marcaban mucho. Tiene la infancia de Pagani. Año 2006 se jugaba el mundial de Alemania y la pelota oficial, Adidas, del mundial era la Team Shaste. Y al año siguiente, como suele pasar ahora que cada vez que se juega un mundial, el resto de las competencias auspiciadas por Adidas usan la pelota del mundial en su versión liga. Claro. Acá en Argentina pasa casi siempre. Que se jugó la brazuca, se veía en Argentum, la, la, la. En ese momento salió la Team Shaste de AFA, que era igual a la Team Shaste del mundial, pero con los detalles en azul y el escudito de AFA. Vos. Claramente quería la Team Shaste. Quiero la Team Shaste, quiero la Team Shaste, quiero la Team Shaste. Era un nene caprichoso. El de los 90 era yo, pero este era un caprichoso. No llegó. Ustedes tenían la misma capacidad de pedir, pero no la misma capacidad de pagarlo. Claro, claro. No llegó nunca a la Team Shaste. Y lo peor de que no haya llegado nunca a la Team Shaste es que el 26, 27 de diciembre me junto con los pibes, que nos juntábamos siempre a jugar a la pelota. Y cae uno de los pibes y dice, vamos a jugar con la mía, que me la regalaron mi viejo por Navidad. Y cae con la Team Shaste. Apareció esa. No, qué dolor. Y yo la robé. Así termina la anécdota. Y me fui a mi casa y no quise jugar. Me la robé. Me cayó con la Team Shaste. Le rompí la rodilla y cuando se lo llevó a la ambulancia me quedé con la pelota. Yo, similar a lo de Lucas, fue un regalo que pedí creo que dos Navidades por lo menos. Que era que a mí me gustaba mucho jugar a la computadora al Club Penguin. No sé si alguno llegó a jugarlo. Yo no he jugado. Lo ubicó. Lo ubican. Vos no, no era de tu época. Cuando estaba en el Club Penguin yo ya me la andaba poniendo. Claro. Yo no, yo era chico. Yo tenía la victoria en brazos. Yo no era chico, pero era muy virgo. No, pero yo... Que es lo mismo. Que era pedir, obviamente como cualquier juego gratis, tenía su parte en la que la gente que pagaba... Como en la vida real. La gente que pagaba la pasaba mucho mejor. Y efectivamente en el Club Penguin vos tenías como un... Creo que se llamaba pasaporte o algo así. Como en todos los juegos actuales. Exactamente. Que era el que ponía plata, podía tener menos mejores juegos, se podía vestir mejor, que se y yo. Y yo pedí dos años seguidos. Para el Club Daños también. La bolude que pidió, eh. La bolude que pidió. Era pedir que me pagaran. Por lo menos pedí unos soles. No pedí tipo que me pagaran siempre. Pero mi viejo tiene algo que de hecho lo tienes hasta hoy en día que no le gusta poner la tarjeta en lugares. Y era necesario poner la tarjeta para poder pagar eso. Entonces, bueno, la lógica calculó que... No, en realidad... Porque no era muy caro tampoco. Esa es la excusa de vos o tu viejo para decir no, no quiero que nene sea más atrolo. Que eso es cuando el privil. Y estamos llegando casi entrando a las 12 de la noche. Por eso tenemos ahí... Yo ya estuve viendo ahí gente que está movilizándose para los patios. Vamos a ir anticipando un poquito. A ver, tiramos una más. ¿Estamos seguros? Porque recordemos que tenemos que revisar a nuestra votación de las mejores películas de la historia de la vida. Claramente es la mía. Porque nosotros pusimos en el Instagram cambiar de aire FM mientras acá esto... Vamos encorchando, vamos encorchando y ya está. Vamos encorchando acá porque empieza la vida. Dale, que estamos en hora. Vayan poniendo crónica. En este momento está ahí. Pusimos cambiar de aire. Yo pensé que iba a pegarle a las luces, algo. Pusimos en cambiar de aire para la votación de la mejor película de la vida de la historia. Yo quiero que cada uno esto diga rápidamente cuál fue su elección y rápidamente también por qué. Año 1996, Arnold Schwarzenegger hizo la mejor película de la historia que los pibes nacidos en los 90 apreciaríamos. Schwarzenegger, el hijo de Schwarzenegger, quería que le regalen a Turboman. Así se llamaba. Qué hombre, Turboman. Turboman, este... Permiso, te olvidaste de mí. ¿Puede ser? No, no. No, escuchá, boludo. Pará, perdón, pelá. Mirá, yo... No, no. Tiene cara de pibito, no sé si va a parar. No sé si va a parar. No, no, no. Eso creo que no. Pero, pero... Vine de mi casa y... Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Está viendo tu mamá. Ah, bien. Traje algo para vos. Bien, bien, bien. Ahí está, está. Ahí está. La de los niños, la de los niños, por favor. ¿Ahí? La de los niños. Ahora sí, eso sí. Eh, está buena la de los niños igual, boludo. Está buena la de los niños. Es rica, eh. Pégalo loco. Ah, hasta el color se parece. Sí, la manzana. Es igual. Chicos, es igual. Te puedes tomar 8374. Más, ¿cuál está la misma? No, mire, mire. Mostralo, mostralo. Es igual. Faltó un poquito todavía para ver. Qué rico. No, no. Exactamente lo mismo. Lo trajimos para vos, específicamente. Bueno. Arnold Schwarzenegger, el hijo le pide a Turboman. Turboman está terminado, no se encuentra por ningún lado. Se pelea con un padre. Hermosa película. Con el cartero. Termina con el cartero. Que termina... Ap, ap. Muy buena. Pela, ¿cuál fue tu elección? Sin duda, sin duda, pero sin duda. El Espreso Polar. El Espreso Polar. El Espreso Polar juega con el morbo del niño, de tratar de descubrir quién es Santa Claus. Santiago de niño. Horrible la película. Ya empezó mal. Ya le di lo elegir. De tratar de saber quién es Santa Claus, viste. Además, además. No es irritable el pibito del... ¿Qué? Es el... Ah, es una gran... Además, paréntesis, lo que la estalla a Tom Hanks. Lo que... O sea, Tom Hanks está en otro leve, con el tema voces en la película y demás. No, no, la verdad que... ¿Qué película, boludo? El Espreso Polar es... Bueno, yo no sé si estoy de acuerdo. La mía fue Mi Pobre Angelito, por favor. Para mí la película número uno... Home Alone, en inglés. Nadie entiende por qué la traducción es Mi Pobre Angelito, ¿no? No entiende por qué la traducción es Mi Pobre Angelito, pero así lo hicimos. Mi Pobre Angelito, Mi Pobre Angelito. Gran película, Macaulay Culkin, que hizo una carrera de dos cosas. Poner esta cara... Sí. Y ser el único que estuvo con Michael Jackson y no tiene malas anécdotas con él. El único manoseado por Michael Jackson. Oh, que no se sabe. Que se quedó contento. No, no, el único no manoseado. O bueno, eso ya hay. Oh, que no lo haya dicho. Por ahí lo disfrutó. No, pará. Bueno, muy feo, pará. Salgamos de acá, salgamos de acá, Lucas. Yo vi Ricky Ricohar en el cine. Pará, pará que se trae así. No, 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 está otro level, está otro level. Yo tengo, la voy a decir rápido porque se hace la hora, se van a tener que brindar en cualquier momento. Yo voy a decir que la mía es el Grinch. Razones, no voy a decir ni una. La tienen que ver. La voy a dejar porque hay gente que no la había visto. No, Jim Carrey. Era lo único que salva esa película. Pero tiene a Jim Carrey. Ya está, no tienes nada más que... ¿Qué más querés? No. Tiene una película de ella por Jim Carrey. Ya está. ¿Qué te pasa con Jim Carrey? Ya está, gran película. No hay más razones. Mi opinión es que la verdad que la de Migue de Turbio Man. No, por favor. Es una gran película. Realmente es mi segunda elección después de mi proangelito. Tercera puede venir de El Grinch. La verdad que el Espreso Polar no le gusta a nadie. Espera, no sé por qué. El Espreso Polar. Es buenísima el Espreso Polar. Y de hecho... Le gusta a él y ahora tengo pruebas. Tengo pruebas. Así es. Porque nosotros, como les hemos dicho... Pará, 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 pará. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Pero pará. ¡Ena vida! ¡Ena vida! ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡Ena vida! ¡Ena vida! No, bueno, puede tomar alcohol. No, no, hay que tomar. No, no, hay que brindar otra vez. No, 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 hay que brindar otra vez. No hay fondo encima. Se tiene que tomar. Fondo, 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 fondo. Fondo, fondo de Cidra Caliente. ¡Qué difícil! ¡Oh, hermano, asqueroso! ¡Qué vida de mierda! ¡Está buena! ¡Qué rico! Amigo, no es... ¡Qué rico los Minions! ¡Qué rico los Minions! Sí, está buena. Yo me la he comprado para mí. O sea, no es fea, pero... No sé. Pero es un asco. ¡Qué rico los Minions! Lo dejamos una vez. Básicamente... A todo esto, amigo. ¿Quién ganó? Ahí está. Tengo un video. Tengo un video. Lo voy a jubiliar. No hablemos de número para no herir sensibilidades. Tengo un poquito lejos. No vamos a decir números, tiene razón. Para no herir sensibilidades. Para no herir sensibilidades. Para no herir sensibilidades. Perdón, para no herir las sensibilidades de los que perdieron por mucho, como fueron el Pela y Lucas. Dos amarres. Igual, perdón, perdón. Es inintendible. Perdón, quiero decir que igual acá todos hicieron el expreso, el expreso, el expreso, el expreso, el expreso, el expreso, pero yo salí tercero, el último salió el. Disculpe. Pero es igual el ganador. Pero mirá, vos siendo de boca, para, 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 el ganador. Pero, pero, ¿puedo decirle una frase antes de que, por qué él, siendo de boca, tiene que tener más que clara una frase, los segundos o los de abajo, no sé, no sabía que ganear. Yo no festejo en el segundo lugar. Yo no festejo en el tercer puesto, no sé que festejo en el tercer puesto, no sé que festejo en el tercer puesto, no festejo en el tercer puesto, festejo en el primero contra vos. No se peleen, no se peleen, no se peleen porque perdieron los tres, están iguales, son igual de perdedores. El ganador de nuestra encuesta fue mi pobre Angelito, obviamente, con diez. Tienes, votos, tres más que... Preguntemos, ¿cuántos canales de aire pasa mi pobre Angelito para la época navideña? Dos más que Migue, la opción de Migue, ¿cómo podés repetir el nombre? El regalo preciado. El regalo preciado. Tercero quedó... Creo que es el regalo prometido. El regalo prometido. El regalo prometido. El regalo polar, con seis votos. Y último, lamentablemente, el un hitazo, quedó mamita. Nadie cree que dice. Mamita, pollo. Feliz Navidad, a toda la gente que nos está escuchando. A toda la gente. Feliz Navidad a todos. Gracias por estarnos escuchando. Feliz Navidad. Ya volvemos. Qué linda sea la compañía en su mesa navideña. Señora, convídame a Vicentón, por favor. ¡Vamos para cantar bellanciscos! Justo lo agarraron calentando. Lo agarraron calentando a todos. Qué bebida detestable la SID. Por favor. ¿Vos, Team SIDRA? Team SIDRA. ¿Tien SIDRA? Sí, totalmente. Estamos dos contra dos. Es más, el 38-38 de TINELLI. ¿Sabés qué es lo mejor de la SIDRA? Decime. Cuando la descorchás así, la da vuelta arriba a la mesa y la atras a la mierda. Tengo un piropo muy obsceno. Ah, sí, sí. La manzana, sí. Perdón, perdón. Yo quiero decir algo. Migue, como todos sabemos, es una persona muy obscena en general. Entonces, si él tiene que aclarar que algo es obsceno, es porque es muy obsceno. Es muy obsceno. A ver, Miguel. Pero estamos todas las 12, ¿no? Estamos 5 de diciembre de Navidad. Feliz Navidad, gente. Es más, para que nos conozcan un feliz Navidad. Acaba de parir en este momento María. Sí, no lo vieron porque, bueno, justo la tanda. Justo la tanda. Por supuesto viene la tanda y Symphony suele cortar el audio y el video en ese momento. Claro, totalmente. Entonces, bueno, no pudieron verlo. Pero fue buenísimo. Fue divertido. Sí, sí. Pero uno veía esta María. Hay un piropo que dice, te pongo una manzana en la boca. Ajá. ¿Lo digo? Sí, sí. Por favor, son las 12. ¿Se puede ir a para la concha? No, no, no. Si ya está, ¿no? Yo le salgo con el culo. ¿No pasa nada, Lucas? ¿Se puede? Yo me la salgo con culo. Perfecto. Dice. ¿Con culo? Yo me la salgo con culo. El orto. Aparte, el orto es todavía incluso menos obsceno. Te chupo. Por alguna razón. Te chupo el culo hasta que te salga sidra, dice. Así de... Es clarísimo. Así se lo dijo... Sócrates, creo. Sí, claro, Sócrates se lo dijo a la mujer. Sócrates, es el que jugaba en el dormo. Ah, bueno, Sócrates, el brasilero, ¿no? El griego, el griego, el Sócrates. No, pero digo, el jugador de fútbol. Casi, casi. Pegó en el palo, pegó en el palo y quedó rando a la niña. Ese es como el filósofo. Ese es Sócrates, como el filósofo. Ah, mirá vos. Aparte lo dijo re convencido, como dijo Sócrates. En el entrenamiento. Ah, pará, pará. Ah, igual posta. Lo dijo Sócrates a Raúl en el entrenamiento a TN contra el Bayern. Pero Sócrates, ¿de dónde jugaba? Eh, en el Dortmund jugaba, se lo recuerda, en el Dortmund. Claro, no. En el Arsenal. ¿Cuál es el Melzer? Está bien, estuviste cerca. Está bien, estuviste cerca. No hay una letra. Lo importante es que entre un filósofo y un fútbol, hay una letra. Ya está. Chiquito, chiquito. Increíble, increíble encierro. Bueno, seguimos. Sí, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. No fuimos a cualquier lado. Seguimos. No hay más, no hay más. Ya que seguimos, ya pasaron las dos, seguimos en Navidad. Total. Ya mandamos un par de mensajes, saludamos a todas nuestras familias. Avisamos que no vamos a volver porque nos vamos directamente a la joda, como debe ser. Claramente. Estamos todos vestidos de Papá Noel hoy. Tenemos todos nuestros gorritos y ¿qué significa que estamos todos vestidos de Papá Noel? Y que no hay un solo Papá Noel y que por lo tanto Papá Noel no... Pero otro día vino igual del sindicato, ¿eh? Claro, o sea, el sindicato era real. Era real porque, bueno, es parte del gremio, pero a ver, en la idea mística que existe de un solo Papá Noel, bueno, no es tan real. Y ustedes, es algo que nos enseñan desde chiquitos, que nos meten en la cabeza porque, bueno, es un poquito de magia. Yo estoy muy en contra de eso que dicen, yo jamás le voy a enseñar que Papá Noel es real. Un poquito de magia está buena la vida, no sea sortiva. Más que nada porque, aparte de lo divertido, es que cuando vos cortás esa ilusión, quedan buenas anécdotas. Y por eso les voy a preguntar, y ya que estabas por decir algo, Luquillas. Sí. Luquillas, ¿cuándo y cómo? ¿Pedela querés decir algo? Cuando termines de denunciar la pregunta. ¿Cómo y cuándo te diste cuenta de que Papá Noel no existía? Somos familia. Ah, ya. O sea que puede chocar la misma, pero no creo. ¿Santiago en Estero? No, no. A ver, a ver, veremos. A ver. Yo primero, o sea, tengo como dos partes de cómo descubrí a Papá Noel, digamos. Tengo, primero descubrí los regalos. Me dijeron que era el abuelo. Y después, y después ha supuesto Papá Noel. Ajá. ¿No? A la tarde descubrí los regalos, y a la noche a Papá Noel. Porque ya me quedó la intriga, entonces quedó el bichito ahí. Che, va a venir Papá Noel porque dejó la barba en el baño. No quiero que se olvide detalles importantes. Y estaba el tío Luis, ahí, bañándose. Nosotros de muy chico, al menos con el pela, la pasábamos de chicos todos juntos, todos mis primos, todos hermanos, todos, todos, todos. Éramos muchos chicos, entonces en abundancia de regalos había, qué sé yo, 40 regalos, básicamente, ¿no? Una vez entro a una habitación, no voy a decir la persona porque, pero creo que ya es obvia, qué persona. No, para nosotros no, muchachos. Ahora es una habitación, no es un vestido. Perdón, perdón chicos, no solo, para la mitad de la mesa y para toda la gente que está escuchando no es obvio. Yo quería decir el nombre. Ah, no digas nombre. Pero digo el parentesco. Claro. Bueno, de uno de mis tíos que vivía ahí en la casa de... Igual el tío que lo está buscando al FBI, ¿por qué no puedo decir el nombre? Claro, bueno, o sea, qué pasa. Ah, ok, ok. Ah, ok. No entremos, no entremos. El tío que manoseaba a los chicos, dale. El tío Graci. El tío Graci. Remembramos a Fernando Perviri diciendo loquito. Entonces, como te digo, nosotros éramos chicos, estábamos hablando de pibe de 5 años, corriendo por toda la casa, corriendo afuera en la calle, corriendo... En un momento veo salir a mi tío de la habitación y una montaña tapada con frazadas arriba de la cama. Pero una montaña. Sí. Y yo había estado muchas veces jugando a la Play con mis primos y tal, en la habitación de mi tío y tal, y la cama obviamente. Y ahora veía una montaña gigante. Yo digo, en un momento, digo, ¿qué onda con esto? Y siempre la cerraba con llave. En un momento sale y se va al baño o alguna cosa así que la dejó abierta la puerta. Y yo voy y como que me tiro. Es tipo, imagínate lo chico que era que ni me investigué que había abajo. Tipo, me tiré. Y empezaron a sonar papel, o sea, papel de regalo, digamos. Papelillo. Entonces empezaron a... Ah, el papelillo fue cuando cumplió 16. En un momento que me tiro, cuando me tiro arriba, caen por los costados. Y un par de regalos, qué sé yo, con el nombre de mis primos. Ah, y te cagaste. Y yo salí corriendo, porque digo, uh. Llegó Papá Noel, dejó las cosas en la pieza. Paría, encontré el escondite de Papá Noel. Confundió la montaña de ropa con el árbol. Entonces, bueno, ahí fue cuando descubrí los regalos. Ahora, Papá Noel lo descubrí esa misma noche. Como te digo, a las once y pico de la noche. En la casa de mi abuela. Había una ventanita afuera. De la cual es su habitación. Sí. Y bueno, estaba entre medio abierta. ¿Quién? ¿Abuela? La ventana. En la cortina de la ventana. Acabo de mirar la cámara como en The Office. Lo hice en automático. Acabo de mirar la cámara como en The Office. Entonces veo, entre la cortina entre abierta, la ventana, y ahí veo. Miro así, digo, uh. Y lo veo a uno de mis tíos, otro tío que en ese mismo de la habitación, vistiéndose de Papá Noel. Ay, la cagaste. Y la cagaste del todo, boludo. Hasta ese momento era remontable, boludo. ¿Pero sabés por qué? ¿Por qué estaba tan de revisar? Porque por ello no le hubiera dado vuelo si no hubiera encontrado esa montaña de regalos. Entonces, yo al encontrar eso, al encontrar eso fue como, tengo que investigar más, tengo que investigar más a fondo. Y hasta que llegué a la conclusión de que Papá Noel es todo. Después de un arduo estudio, regalos, mi tío que hiciera ese Papá Noel, dije, pero claro. ¿Y tío es Papá Noel? Y después le dio el pela, y después le dio el pela, y dijo, no, no, Lucas, es que el tío no es Papá Noel, no. Pero yo, igualmente, acá hice mi buena acción de mi vida, nunca le dije a ninguno de mis primos chiquitos, o aunque sea, nunca le dije que era Papá Noel. Yo dejé, lo dejé ahí. Yo lo sabía. Me di ayuda en un comedor todos los fines de semana, y esa es su buena acción de la vida, pero bueno, bien ahí que no dijiste nada. Pero estaba hablando de un nene de 7 años, ¿qué querés que haga de 7 años? El otro día me disfracé de Papá Noel, y me saqué el sombrero y le digo, pendejo, me pisa de vuelta, y te prendo fuego largo. ¿Escuchaste? ¿Pibito? Así. Pero bueno, esa fue mi... Buena historia, buena historia. Mi atedota. Bueno, pela, vos dijiste que quizás estaban conectadas, y quiero preguntarte, ¿están conectadas? Coincide, pero en años anteriores, seguramente. O sea, volvió, pero era boludo el tío. Lo descubrió una vez y no lo volvió a cambiar. El tío boludo, yo no lo vi cambiándose, sino que en un momento, yo ya tenía, viste, medio... Un par de dudas. Ya lo había pasado, era como compañero en el colegio, viste, ya sale. A los 17 años era como que... Ya sale, el tío va a ir teniendo el colegio, qué sé yo, y esa Navidad... ¿Edad? ¿Edad? ¿Eso le portan de edad? Ah, no vieron la edad, ¿verdad? Tenía... Y este era grande, tenía como 8 ya, creo. No, bueno, no, 8 está bien. 8, 9, todo. Yo tenía 7, 6 años. Ah, no, qué verga, tenerte esa edad, bueno. Yo me hice... Bueno, sí. No, no, lo bueno, lo bueno es que... Lo bueno es que dentro de todo... No, vamos a decirlo yo. Lo bueno es que dentro de todo, a mis 7 nació mi hermanita, ¿no? Y aunque yo ya sabía... Y hubo un tirón ahí que desafaste. Y aunque yo ya sabía, fueron unos años los que, bueno, ya sabés, pero tomá, papá no te va a traer lo que querés. Te traemos algo. Claro. No das penas, no das penas. Pero sí, también fue así, no lo vi en el momento que se cambiaba, sino que lo vi... Cuando lo vi llegar... Desnudo. En el momento lo quedo mirando al papá que estaba en casa, y me acerco a mi mamá y digo... Ah, ese... Ah, qué boludo, lo dijo. Y mi mamá me dice... Y mi mamá me dice... No, no. Sí, mali, boli. No, 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 me dice que si yo. Ah, no. Hasta que, bueno, al par de días se tuvo que desincerar obligadamente a decirme... Bueno, sí, Leandro, no me rompamos los huevos. El secreto se va a la tumba. El secreto se va a la tumba. Tardé ese regalo, bro. Tienes 22 años, Leandro, dale. Dale, boludo. Tarado, 18 años al pedo, pibe, dale. O sea, vos te pensás que un viejo va a venir a Chipenea, ¿dónde está la Chipenea? Decime. Vivimos a Virreyes, boludo, ¿dónde está la Chipenea? Ponga la Chipenea acá, me entró un negro. ¿Cómo mierda crees que ponga la Chipenea? Vos sigan en nuestra Navidad, no sé que moriría a los gente nunca, papá, ¿no? Moriría. Nunca te haría prendido a la... Cruza por encima de la medianera, papá, ¿no? Claro, boludo. Bueno, exacto. ¿Migue? Yo me enteré cuando, obviamente, encontré el SEA Genesis, año 96. Me enteré ahí, pero me hice el boludo como tres años más. Para seguir cobrando. Olvidate, pero me hice el re boludo. Para seguir cobrando el bono de Navidad. Es más, el mejor regalo de Navidad, que lo dije en el año 97, yo ya sabía que eran mis viejos. Por lo tanto, tenía la impunidad de saber qué era y les exigía lo más caro, ¿entendés? Entonces, claro, como, ah, sí, hijo de puta, me estoy desmintiendo. Pero lo veía de esa forma. ¿Era el SEA o pagar la operación de la abuela? Yo vi el recibo del recibo de sueldo de papá Noel, hijo de puta, así que no te das el pelotudo. Mirá que papá Noel, mirá que ya vi cuánto cobraste. Ya sé que cobraste la guinando, boludito. Papá Noel, dale, dale, poné el árbol. Yo la verdad que no tengo una buena historia. No recuerdo en qué momento dejé de creer, pero sé que en algún momento pasó. Porque sé que tuve el momento de creer y sé que tuve el momento de no creer. Así que supongo en algún momento, no sé, en algún video de YouTube o en alguna cosa me enteré. Y no me generó un gran trauma. Qué mierda enterarte en un video de YouTube. Algo así habrá sido, la verdad que no recuerdo. Pero igual re novedoso, tipo. Estaba en el 2014 mirando a Willyrex. Claro, yo lo bajo para ponerle exceso. No, no, yo soy, yo, yo... Willyrex. Pero no, los spoilers de Spider-Man No Way Home. Y que me siguió. Claro, era tal cual, era como re novedoso. Yo uso... Estamos hablando de TikTok y... Yo uso el YouTube de antes que fuera tan famoso y por ahí, seguramente lo vio por ahí a algún lado. En ese momento habían cuatro videos y YouTube, uno decía que papá no existía, boludo. ¿Cuál va a haber, el boludo? El que dice papá no existía, boludo. Fue el primer spoiler de la historia. Claro, boludo. Qué feo, güey, cuando perdés la ilusión, ¿no? Es uno de esos momentos donde un poco muere la infancia. No, es que muere la infancia y automáticamente transformarse en el... Ah, sí. Viste, como si tomás venganza. Yo tomé venganza, boludo. Lo peor de eso... Felina vía, mamá. Lo peor de descubrir que no existe, yo creo que es que toda la magia que tuviste en tu vida tampoco existe. Los reyes magos, te estuviste dejando pastitos, tres años al pedo, con el agüita, con todas las zapatillas. ¿Para qué? Estuve esquivando caca en el patio. Sobre eso, lo que más bronca me da es que los reyes magos, cuando vos dejás de ser chico, ya no vienen. Navidad sí, Navidad se sigue regalando incluso cuando sos grande. Claro. Pero los boludos, los reyes magos, los piden nada más. ¿Qué onda? No, yo seguí haciéndome el boludo con los reyes magos. Y porque vienen en camello. No, 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 entendí por lo que va a él, digo, lo que a él se refiere, creo, es que ya siendo adulto, vos con tu familia te seguís regalando cosas para Navidad. No vas 100 años en... No, no, yo lo hago, lo hago todavía. ¿Ah, sí? No, yo no. Sí, es como que... Pero ¿é te vio la presidencia de Menem todavía? No, boludo, pero estamos hablando de enero, 6 de enero, boludo, 6 de enero, tampoco. La cobraste, llegaste justo. Claro, boludo. Los últimos regalos de los reyes magos, al menos en mi familia, son o comer un asado, tipo, es algo como más... O sea, mirá el nivel de pobreza que el regalo es comer un asado, boludo. El nivel de indigencia, boludo. Es el famoso, es el famoso... Miguel, ¿sabés que el otro día te vamos en casa comiendo un asado? Y pasaron 6 platos bonadores. ¿Qué vas a comer de asado? Mentirazo, de mierda. Paren, entonces para ustedes la Navidad se disfruta más de chico o de grande. Para mí, la Navidad es chico. ¿De chico? Sí, sí, sí. Sí, de grande es otra cosa, uno lo vive diferente. Otra responsabilidad. Más yo que tengo hija, la Navidad se disfruta de otra manera, porque creo que la Navidad es familia. O sea, sentarse con la familia. Yo en este año me toca con mi abuela y mi hija, porque mi vieja se fue a Entre Ríos, se fue a vivir allá con mi hermana, con mi sobrinito, con todo. Entonces vamos a estar solamente los tres. Pero entonces, bueno, ves, la unidad, la unión familiar en ese momento, en el momento de la Navidad, ese momento en donde, es más, es la única vez en el año que con mi vieja nos decimos te amo. Qué lindo. Y este año no la tengo. Como para darle el golpe dramático. Cerralo, cerralo. Golpe sentimental. ¿Saben que haría muy feliz a Miguel estas Navidades? Como lo ven ahí llorando, como está llorando ahora. Sí. Sí, una Schneider. Una Schneider. Porque lo que importa es lo de adentro. Y no solo a Miguel diría yo. Escuchá. Porque lo que importa es lo de adentro. Pela. Te interrumpo así, como para que vayamos cerrando la sección y demos paso a lo que sigue, con un par de mensajes de la gente. Por ejemplo, Nicolás dice, mejor regalo un Meteor, el peor un Yenga. Y una vez pedí la Play 2 y llegó la Play 2, pero era un family game. Totalmente. Esa decepción. En cuanto a cómo se enteró que Pabonón no existía, mi abuela Ana me lo dijo de una a los ocho años. Casi la linchan. Y se disfruta más de chico. No tenés los problemas con la organización y solamente disfrutás. Si acabo el escabio vamos a darle al... Así me decía el amigo. Sole me dice por ahí, la compu, el mejor regalo y una bici. Y que ahora, hace poquito, el año pasado, le regalaron dos arcos de fútbol. Muy peor. Qué peor. Como a Palermo. Peor que exactamente. Llevate un arco. Llevate el travesaño ese. Peor regalo, los regalos de una de las tías, dice que siempre eran malísimos. A mí le regalan uno de esos siempre. Un fato, una billetera. Le lo pago en realidad. Qué pidió y nunca llegó. Un auto eléctrico cuando era chica y... Creo que alguien le dijo que papá no eran los padres. Que no lo recuerda. Y que la Navidad la disfrutó mucho de chica. Ahora de grande también. Que son dos formas distintas. Pero que siempre tiene que ver con esto de juntarse con la familia. Claro, totalmente. Y festejarlo. Andrés también nos dejó un mensaje ahí. El peor regalo. Una pelota número 5 de fútbol y le trajo unos patines. No, nada que ver. Nada que ver, boludo. Bueno, ejercitarte o vas a ejercitarlo. Retro lo le puse. Este es durísimo. Este creo que todos lo tuvimos. A ver. Mamá me quiso ser carolo. Mejor regalo. No, por la placita. El jueguito de los peces. Este que te venía como para pescar. No, el mejor regalo por lejos, boludo. Sí, sí, sí. El mejor regalo por lejos era ese, boludo. Sí, 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 claramente. Le ponía como 8 pilas AA y te duraba 14 minutos. ¿Sabés la cantidad de jujeños? Tuvieron que morir para hacer las pilas necesarias para eso. ¿Sabés la cantidad de gente en China que murió por hacer esos peces? Esos jugos de pesa. El peor, una bebota que era tan horrible que daba miedo. No se acuerda de haber pedido algo que tenía. Que tenía muchas ganas y no llegó. Una tía se vistió a Papá Noel y se dieron cuenta, claramente. Muy turbio. Papá Noel tenía tetas. No estaba construida la Navidad en eso. Papá Noel tenía tetas. Y que cree que se disfruta más de chicos por la inocencia que tiene uno. Los regalos y bla, bla, bla. Mamá, Papá Noel no se ríe a Jojojojo. ¿Por qué se ríe como una raca como la tía? Así que hay un par de los mensajes que nos va dejando la gente sobre estas consultas navideñas que tenemos para ellos. Yo no sé si es el espíritu navideño, pero venimos como muy tranquilos hoy. Sí, me gusta igual. Y yo tengo la necesidad de que este programa vuelva y se vaya un poquito a la mierda. No, no, otra vez no. Ya entré en calor. Entré en calor, entré en calor. Bueno, está bien, la semana pasada no tuvimos, no te dejamos profesar tu religión. Acaba de parir la Virgen en este momento. Acá, ahora. Acaba. Acaba. En vivo. Acaba. Acaba. Bueno, Miguel. Acaba de acabar la parida. Vamos a soltarle la cadena a Miguel, el hijo de puta número uno, y que profesa dicho hijoputismo en una nueva entrega del curso del hijo de puta. Hoy traigo algo maravilloso, que en realidad yo creo que esto, yo tendría que estar cobrando mucha plata por esto, pero tuve que haberlo hecho antes. Esto es una crítica. Ya firmaste. Tuve que haberlo hecho una crítica, porque esto la gente tiene que saber una semana, una o dos semanas antes, para poder tener la cena navideña como merece, como Dios, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, dice. Ahí va. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de hijoputismo y la cena navideña. Hay un par de tips ahí, un par de tips. Así que... Saco para anotar. Por favor. Estoy para anotar. Cuarto para el año que viene. Estoy para anotar. Yo quiero que esto lo tomen con la seriedad que corresponde, porque acá atrás hay un... un estudio inmenso, en donde personas, países serios como Suiza, Suecia, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, hemos hecho... Mundialmente, básicamente. Pero países serios. No, esto... Claro. Esta negrada. Esta negrada sudaca de... Argentina. ¿Cómo un país se llama Argentina, boludo? A todo esto, tratemos el año que viene de no estar para esta fecha, igual ya no va a caer viernes, calculo por lógica del calendario, pero yo quiero aplicar algunas de estas cosas si me sirven, ¿no? Yo les iba a decir, por favor, hoy anoten, porque hoy esto va a dar... Estoy para anotar. Va a dar cátedra. Escucha. Ah, sí. No se escuchó. No se escuchó. Se escuchaba más el golpecito recién que... Bueno, abrí la lapicera. Mala luna. Eh... Arranquemos con lo importante. Hay que hacer una investigación. Bien. Eh... Para que una cena navideña sea fructífera, hay que investigar a cada persona que viene. Hay que saber todo. Bien. Riñas, peleas, cuernos, impotencia sexual, si el hijo es retrasado... No. Todo, todo. Todo. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay que... Hay que generar debate. Bien. Supongamos, esta es la cena navideña, ¿no? Yo soy... Yo soy... A veces. Pará, pará. ¿Podés otorgarnos personajes ya de arranque? Sí, por supuesto. A ver, vos sos mamá. Vos sos papá. ¿Por qué siempre me toca la mujer? Y vos sos el tío. El tío y viniste con tu mujer, ¿bien? Ya está. Con tu mujer invisible, como la que tenés ahora, ¿bien? Claro. Bueno. Ya está. Vamos. Eh... Yo ya hice la investigación. Papá, la engaña, mamá. No. El tío es impotente. Entonces, vamos a hablar sobre este tema. ¿Bien? Muy bien. Bueno, hijito. No, no voy a hacer eso, no puedo. No voy a aguantar todo, no voy a aguantar. No, no, sé la voz de... No puedo hacer la voz, no. No, no, no. Hay que agarrar... Va a tener una voz bastante... Hay que decir, ¿sabes quién falta acá, en esta mesa? ¿Quién falta, Miguel? Falta Romina. Romina. Romina, papá, la... La que vos llevas todos los días al gimnasio... Romina, ¿a quién lleva? Al gimnasio. ¿La amiguita de tu hermana? Claro. ¿A gimnasia? A gimnasia, la amiguita de tu hermana. No, al gimnasio, al gimnasio. No, ¿al gimnasio de quién? No, pero es... No, no es un gimnasio eso que dice Hotel Volver. No, pero dejé hace un montón, yo el... Ah, le pido... Perdóname, papá. ¡Ernesto! ¿De qué está hablando, Miguel? Este... No sé, dice boludez. Está con la play todo el día, ¿no? De pelota. No, no, le pido disculpas, papá. Perdóname, o sea, después hablamos entre hombres, boludo. Está todo bien, pero está mamá acá. Si Romina y vos están copulando... ¿Romina no es la compañerita de Julieta? No, no sé quién. Sí, sí, la de 14 años. Sí, 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 esa. La de 14 años. Yo creo que igual el peor problema... El peor de los problemas de papá... Yo no quiero ser de papá. Pero es muy puta, ¿eh? Cortá. Schneider no patrocina esta parte. El Schneider no está en esto. No, está cotizando. Esto está cotizando. Porque estas cosas son cosas que pasan. Yo no quiero ser papá. Pasan en la familia, pasan a vida, pasan TNT. Y después, bueno, hablemos de... Che, está flojeli el Chimichurri, ¿no? Sí, sí, está flojo, está flojo. Sí, me contó a la tía que está flojeli, ¿eh? ¿La tía? ¿Cómo? ¿La tía? ¿El Chimichurri? ¿La tía? Sí, sí, estaba ahí, fui a buscar... Fui a ver el vacío, estaba la tía afuera y... ¿Estás lazada la tía? Que vení flojeli. No, no, yo fui a revisar a ver cómo viene el lazado. Porque lo está cociendo a papá mientras se mensajea con Romina. Porque tiene teléfono. Romina se le volvió a la mamá hace poquito. ¿No, papá? Hay que investigar y ser muy puntilloso y hay que usarlo de manera escabrosa. Hay que causar un impacto. Que a partir de ese momento la cena sea completamente distinta. Consulta, ¿qué nos ponemos para Navidad? Yo creo... Hay dos corrientes. Una que es igual o incluso peor que en mi vida diaria. O sea, la de boca con el pantalón que dice millonario en vez de cab. Y otro que bueno, camisita, pantalón, derecho para la joda. Yo creo que va a facha. Yo soy más de facha. Yo también, lo mismo. Yo me pongo una camisita ya. No, 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 no. Hay que ponerse... O es moquín. O sea, muy a la arriba. Muy a... O muy rotoso, boludo. Onda, un pantalón. Mucho roto. Un pantalón. Claro. Que cuando te sientes, abra las gambas y se te vean los huevos. Así. A ese nivel. O muy rotoso. O muy... O sea, como que la familia sienta que no está a tu nivel. Claro. ¿Entendés? Para bien o para mal. Para bien o para mal, claro. Vos te sentás y que la familia o sienta que vino a comer el ciruja a la vuelta. O que vino... Mark Zuckerberg. No sé, claro. O Alex Canigia. Así. Ok, ok. Perdón. Hay como una cierta... Hay varias diferencias entre Mark Zuckerberg y Alex Canigia. No, no, no. En facha no. En facha. Justamente en facha. En facha no. Hay diferencia en la R. Claro. En la R hay mucha diferencia, bro. Ya pusiste a papá a actuar personaje de estúpido. ¿Ya estás feliz, Miguel? Es que Alex es groso. Bueno, necesitamos un estúpido en la mesa siempre. En la mesa agueña. Necesitamos un estúpido para echar la culpa de todo lo frustrante de la vida. La comida. ¿Qué se come? Vitteltonet. Y lo típico. Solo Vitteltonet. Un asado, lo típico. ¿Lechón? No, para mí lechón es más año nuevo. No. Hay que poner todo lo que genere polémica. En la mesa se pone todo lo controversial. ¿Bien? O sea, comidas que dividen mucho. Por ejemplo, pongo aceitunas. ¿Te gustan las aceitunas? Sí. ¿Vos? Sí. No. Hay uno que no come. Después saco las aceitunas. Pongo pasas de uvas bañadas en chocolate. ¿Comes? No. Sí. No. ¿Ves? Hay dos que no comen. Pongo pasta fruela de batata. ¿Comes? Sí. Hay uno que no come. Hay que generar todo el tiempo de ese tipo de cosas. Perdón. A la mamá le pueden traer por lo menos un bife o algo. Se caga de hambre, mamá. Se caga de hambre, mamá. Y bueno, que mamá aprenda a comer, no sé, de todo. Traigo buceca. ¿Cómo? Buceca. Un guiso con mondongo. Mucho mondongo. ¿Comes? No, ni pecho. ¿Ves? Hay dos que no comen, boludo. Es mágico esto. Y de postre... Casi como que no. Casi como que estoy contestando justo lo contrario al resto. ¿Viste? Y de postre. ¿De postre qué? Dos cosas. Helado. Helado de menta granizada. ¿Comes? Sí. Si no queda otra cosa, sí. Y en esta menudo. En esta te cae... ¡El boludo! ¡No! Que diga que no. Yo soy el que no come en este caso. Yo no como. Porque si lo demás lleva la corrente y digo, este postre de mierda trajeron. Así. Y te decís, este postre de mierda trajeron. Por más que lo haya puesto uno. ¿Y qué te haces? Pero trajiste vos. No, no. Pero este postre de mierda trajeron. ¿Por qué no me trajeron budín de pan con caca? Quilota de whisky. ¿Te enoja? ¿Entendés? Quilota de whisky. Quilota de whisky. Si vos vas al... Vos vas a la heladería. ¿Vos vas a la heladería? ¿Qué pedís? Esto es un rumor que se cuenta así en... Hay un clan de heladeros que vos cuando vas a la heladería y pedís Quilota de whisky. Te dan faloco. Te dan merca. Sí, boludo. Te dan faloco. Sí. Te dan medio kilo. Sí, nadie puede pedir Quilota de whisky. Ya no juicio pediría Quilota de whisky. Esto es importante y quiero que lo entendamos porque la verdad que esto depende mucho de... El país depende de que nosotros hagamos buenos ciudadanos de acá en adelante. Hay que decirle a los chicos la verdad sobre Papá Noel. Porque nosotros necesitamos soldados. No necesitamos pendejitos caprichosos que quieran la Playstation. Escuchaste, Leandro. Perdón. Bien. Esto es importante. ¿Y a quiénes son los únicos que tengo que decirles quién es Papá Noel? A los hijos ajenos. Claramente, claramente, claramente. Totalmente. Pero que ahora, igual, 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 bueno, medio que eso es una decisión personal de cada padre. No, 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 esto tiene que ser ley. Para mí tiene que estar en la Constitución, artículo 14 bis. Anda a preguntarle a tu papá. 14 bis bis, que diga... Perdón, vamos a reformar la Constitución para que... Totalmente, ya lo tenemos con mi ley y lo pusimos en el Congreso esto. Lo pusimos en el Congreso. Que se reforme la Constitución. Para ahora un día todavía... 14 bis bis, sí, por supuesto. Ya pasó, ya presentó, ya presentó este proyecto. Ya falté, ya quedó dormido, ya el Startup Pack del Diputado. Presentó este proyecto, presentó este proyecto, después de decirle no al presupuesto. Sí, lo importante. Este... No, lo importante es esto que estamos diciendo nosotros. Por eso, quedamos por lo importante. Formar soldados, porque hay que decirle a los hijos, ajenos, no a los propios. Porque los ajenos hay que decirle y decirle, ¿vos sabés que tu papá dice que te compró los regalos? Vení, vení. Sí, Joaquincito, vení. Lo partí al medio. Vení, Joaquincito. ¿Qué pasó? Hace vos de nene, hace vos de nene. No, tanto no llego, no llego con el tono. Joaquincito, ¿vos sabés la verdad de papá Noel? No. Es puto, papá Noel. ¿Sabés vos eso? No, 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 es puto. Sí, 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 es puto. Es como tu papá. Es puto. Sí, tu papá también es puto. Viene papá. Y viene papá, viene papá. Ah, yo te voy a hablar. Sí. ¿De qué están hablando, perdón? Nada, le estoy diciendo... Le estoy diciendo lo que vi el otro día en tu chat. Que chateás con Tincho. ¿No? Con Tincho. ¿Sí? ¿Vos sabés que Tincho es tu mamá ahora? ¿Cómo? No, no. Mirá cómo metemos... No, no viene Tincho ahora. Mirá cómo metemos el 3x1. Mirá cómo metemos el 3x1. Ellos hacen cosas de la radio. Tincho es mi compañero del fútbol nomás. No, hacen cosas de la radio. Ellos me contaron que hacen cosas de la radio. Porque tu papá es Papá Noel, es puto. No le digas eso. Y es pareja de Tincho. Decíselo, no le se lo merece. Así que mañana te vamos a anotar en la colimba. Joaquín, pero Papá Noel... Joaquín, mañana te vamos a anotar en la colimba para que corras, limpies y barras. ¿Está bien? Joaquín, porque necesitamos héroes. ¿Bien? Necesitamos héroes. Y así. Ese es el formato con el que puede utilizar uno, obviamente de forma aleatoria, puede ir incluyendo distintos tips. Amigo invisible. Ah, pará, pará, pará. Otro dato. Importante. Que esto es importantísimo. Es clave. Mis hijos reciben siempre los mejores regalos. Si yo veo que le compro a mi hija unos patines y a vos te regalan la Play 5, yo te rompo la Play 5. Adelante de todos. Y digo que Papá Noel es papá. Así. A los gritos. Adelante de todos. Desenfrenado. Con los ojos desorbitados. Y me agarro a mi hija y los patines para que no se lo toquen. Y digo, mi hija tiene mejor que regalo que ustedes. Manga de pobres. Y me llevo a mi hija. Y me llevo. Pero hay que asegurarme que no ande la Play, ¿eh? Claro. Que no ande. Hay que se pueda reparar, claro. Claro. Lo meto en la pecera, la meo, la tiro al inodoro. El problema es que si tú eres una persona que se pone nerviosa enfrente de otras personas, te vas a bajar los pantones y vas a estar tipo... Sí, sí, sí. Ahí va, ahí sale, ahí sale. No, no, no. Es que uno tiene que buscar todas las maniobras posibles para hacer que esto suceda. El mejor regalo lo reciben mis hijos. Si hay alguien que recibe el mejor regalo, lo hago mierda. Lo hago mierda y le rompo el corazón en ese momento. Emocional y físicamente. Totalmente. Que no se recupere nunca más esa persona. Que sea emo después. Que después escuche a Chano. Que después vote a mi ley. Que después vote a mi ley. Amigos Invisibles. ¿Se hace o no se hace? Es una buena forma de ahorrar regalos. Entra amigos. Seamos familia también. Hacemos un sorteo, ponemos nombres, sorteamos. ¿Quién lo organiza? No, yo ni en pedo. Uno. A mí ni me miren. Uno lo organiza. Siempre uno tiene que levantar la mano. Lo organizo yo, chicos. Lo organizo yo. Y empezamos a sacar nombres, ¿no? Te toca uno, te toca otro, te toca otro. Y a alguien me toca otro. ¿Bien? Al momento de regalo yo me tengo que asegurar de que a vos, a vos y a vos, les haya tocado mi nombre. A los tres por igual. El único que recibe regalos soy yo. ¿Y yo a quién le regalo? A vos. A mí o a Dios. Porque es el cumpleaños de Dios. No, no es de Jesús. Del niño Jesús. No, pero Jesús es Dios hecho hombre. No, eso es una teoría. Hay dos teorías, hay dos corrientes. Perdóname, ¿vos qué libro leíste para decir eso? La Biblia. ¿Cuál? La Biblia. ¿Cuál? ¿Cuál de todas las Biblias que hay? Yo la que escribió Jesús. El nuevo te está bien. ¿Cuál? El nuevo te está bien. Bueno, yo me manejo por el viejo. La autobiografía. Claro. Pero no, no, no. El editorial santillana. Muchachos. El interior del planeta. Escuchen esto. 23.55. Bueno, familia. Quiero decirles algo. La verdad que estoy muy contento de que estemos todos juntos. Hace mucho que no nos veíamos. El COVID nos estuvo separando. Y así empiezo a salazar. Hasta que sean las 12 y 20. Y yo siga hablando. Yo siga hablando. Y que nadie se anima a cortarme porque estoy emocionado. Y nada, quería decirles gracias a todos. La verdad es que esta cena navideña me recuerda cuando era chico. Cuando poníamos crónica y nos poníamos todos alrededor de la mesa a ver los fuegos artificiales. Cuando el perro autista estaba ahí afuera. El perro autista. Recuerdos malos. Que nadie va a cortar. Claro, no. Es que nadie... Claro, que algunos recuerdan otros inventados. O sea, es mejor inventarlos. Claro. Para que la gente que está ahí se esfuerce en intentar pensar si esto existió o no existió. Ahora. Algo precioso. Familia, quiero decirles que quiero que sean unidos siempre, toda la vida. Más allá de que yo me esté muriendo porque tengo cáncer. Salud. No, durísimo, durísimo. Parece muy duro ese. Y de estar tirando la copa. Y es más, que ganas de preguntar. Miguel, ¿qué pasó? ¿Qué tipo de cáncer? ¿Qué tipo de cáncer? ¿Qué pregunta eso? Y tengo cáncer de mamá. Y si soy mujer, cáncer de próstata. Igual es diferente porque uno podés tenerlo sin nombre y el otro no. Claro. No, no. Bueno, cáncer de útero, que diga el hombre. En ese momento pasa todo, boludo. Nadie. Una vez que automáticamente escuchás, bala, cáncer, la otra persona se desconoce. Deja de pensar. Deja de tener raciocinio. Entonces vos decís... Y nada, quiero decirte a vos, Lucho, que a vos te voy a heredar las revistas porno que coleccionamos a chicos. Y así. Buen momento. Y me voy llevando el protagonismo. Papá Noel, no viene. Son las 12 y cuarto y yo sigo hablando de las cosas que voy a dejar a causa de mi cáncer. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo importante. Son más que papá Noel. Porque el protagonista es uno, tal cual. Tal cual. Es un poco la línea del hijoputismo, ser el protagonista. Es que siempre uno es el protagonista. ¿Se organizan juegos? ¿Navidad? No. Y una vez que termina, ya regalo, ya está. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un jueguito? Taza, 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 se bebe el alcohol. Bueno, pero pensando en cuando éramos chicos... Claro. Ah. Bueno, chicos, vengan. Vamos a jugar un juego. Se llama Ruleta rusa. Y sacás un 38, le pones una bala, girás. Y le decís, bueno, vení Tomasito, a ver. A ver si sos corajudo. Dale, mutito, dale. Parece un monstruo. Parece un poquito mucho. ¿Eh? ¿Cuántas balas tiene el ganador? Una, una sola. Ah, bueno, por lo menos legal. Bueno, entonces, no juguemos al juego de la ruleta rusa porque papá es medio cagón. Así que vamos a jugar al juego de la copa. Y jugamos al juego de la copa. No, no. ¿Quieren conocer al abuelo, chicos? Vamos a jugar al juego de la copa. A ver qué nos dice el abuelo. Listo. O si no, o si no. Bueno, a ver. Chicos, ¿comieron rabas? Sí, sí. ¿Sí comieron? Son ricas. Son ricas las rabas, ¿sí? Riquísimas. Había un prepucio. A ver, adivinen de quién era. Yo sé, yo sé. Del tío Jacob. Del tío Jacob. Muy bien. ¿A qué tenía sabor? El tío Jacob no se bañaba. ¿Ah? Eh. Es importante recordar a los que ya no están. Hay que hablar por los que ya no están y hacer lo que se me antoja porque fulano lo hubiese querido así. Chicos, levantemos la copa en este momento. Y bueno, tomémonos un saque de merca porque el tío Aurelio lo hubiese querido así. No, pero... No, pero... No, pero... Y la sigla para... Colombia puro, hermano. Así. Y lo tiene que hacer todo, ¿eh? Así lo hubiese querido... No, bueno, pero el tío no. Tomá porque el tío lo hubiese querido así. Hacelo por el tío. El tío no era un... No, yo no sé. Tomá por el tío. Por el tío. Está fuerte. El tío lo hubiese querido así. El tío. No, el tío no. El tío, el tío. Y ¿sabes qué hubiese querido la tía? Hoy nos enfiestamos a Lea, muchachos, porque la tía lo hubiese querido así. ¡Va a recargar, tío! La tía lo hubiese querido así. Estaba convencido. ¿A qué estaba esperando? Estaba esperando la relación. Hay que usar a los muertos lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Es más. Chicos, brindemos por, bueno, por prosperidad, por el amor, por la unidad. Y por el cierre de auto de Cristina. Y por la abuela, que el año que viene posiblemente no esté. ¡Oh, es durísimo! Abuela Aurelia. ¡Es durísimo eso! Te amamos, te amamos. No me pareció el otro día. Miren, miren cómo está la abuela. Vestida de gallinita. Parece una esponjita usada. Ya no le queda verde a la abuela. Abuela, te amamos. Y así. Te lo doy sin duda. No, no, no. Pero es que un día puede pasar. Porque uno hace el... Y capaz que el año que viene ya no esté. Y va a haber un año que ya no va a estar. Y vos tenés que ser corajudo que dices. Che, ¿se acuerdan que le iba a pasar? Abuela dijo que no iba a estar. Y no está. Qué vieja hija de puta, ¿no? Así. No, no es un montón. Cerrá, lo cerró acá, Martín. Cerrá el curso. Cerrá el curso. A ver, brindis. Está bien, está bien. Dejemos la última. Brindis. Me hago cargo de llevar un champán especial para la ocasión y no lo llevo. Acusar el socialismo por el precio de la bebida y brindar con pindapoy de uva. Bien. La sobremesa. ¿Qué hago en la sobremesa? Como una garbiada. No, mucha pirotecnia. Mucha, mucha pirotecnia. Tiro. Claro, gasto dos aguinaldos en pirotecnia. Que Júpiter me ponga cliente del mes. Así, a ese límite. Que los autistas del barrio se quieran mudar. Que los perros estén haciendo una protesta un mes antes de que yo, de que venga la fiesta. Así. Prender fuego un muñeco. Que eso suele hacerse. Un ser vivo si se puede. Este, porque estamos recordando una festividad católica. Y bueno, acusamos a alguien de bruja. También. Y lo hacemos en la plaza del barrio. Como Dios manda. La más cercana, Dios. Claro. Hay que salir desnudos a felicitar a los vecinos. Para generar incomodidad en los vecinos. Que sepan que yo estoy en el barrio. Y lo importante es llevarme las bebidas y la comida en tuppers a casa. Esa, esa. Esa es la única. Hasta ahora es la única que digo. Esa es la única. Bueno. Banco, banco, banco. Y el final. Que está la frutilla de postre. Al otro día. ¿Qué se hace? Ah, juntamos todo. Como regalentado. Ah, sábado. Caer de sorpresa. Agarranar comida. Bien. Pero hay que decir que me olvidé el regalo y que me lo robaron los negros. Los negros. Hay que decir nada. Los negros de la casa. Ah. Los negros de la casa. Toda la estimatización. O sea, yo vengo y digo. El negro de pela me envidió el regalo que me dieron la remera Rip Curl. Que me regaló el tío Antonio. El tío Antonio me dio una remera Rip Curl y me la robó el negro del pela. Y digo, lo marco. ¿Para qué? Para generar discriminación dentro de la familia. Y que es más, si llega a faltar algo después, los miren a la pela como la persona que puede llevarse las cosas. Horrible. Y lo último, hay que ir con gente de la calle a comer en la casa de su amigo porque a él le sobra. ¿Sí? O sea, venimos. Che, vengo a tu casa, Tincho. Sí, qué tal. Bien, qué tal. Qué bien que la pasamos ayer. Sí, qué fiestón. Che, bueno, che, comemos un recalentado o algo, ¿no? Quedó el lechoncito de ayer. Sí, algo debe haber quedado. Sí, la ensalada rusa quedó. No sé, por ahí quedó. Era algo, viste, el pané, que habrá quedado, bueno, si trajimos un montón, boludo. ¿Cuánto eramos ayer? Era un montón, pero no comimos nada. Si estoy montando frula, talana, che, boludo. Traje, traje ocho amigos, traje ocho amigos, ¿no? Pará. ¡Muchachos! Hola, qué tal. ¿Qué tal? Este es Tincho. Es Tincho, es Tincho. Son muchos, muchachos. Acá, este... Plato tenés, trajimos yo, nosotros trajimos uno de plato. No, bueno, lo de menos, lo de plato. Bueno. Les presento a los muchachos. Decime que te quedó alguna sidra para descorchar. Alguna vez los viste. Quedó la del Enes. Este, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que no le daba plata a este en la esquina? Ah. Este es Tincho, boludo. Este es Tincho. Ah, este. Sí, yo no me voy a cruzar en el que viene, Iván. No, tu amigo me está... No, pero esos así son jodones. Dale, boludo, dale. Dale, soltá eso. No, no le llevé el celular. Jala, no, boludo, dale. Estás jodiendo, dale. Son tontos amigos. Sí, es re largo el año, igual. Dale, dale, dale. Traigo asado que comemos acá, recalentado. Sí, sí, recalentado. ¿Cómo, cómo? Mire, por qué están estos tipos. ¿Y son amigos? ¿Qué te dice? No, que no quiere que esté acá. No sé por qué. ¿Por qué? No, no. No, que no te quiemos, boludo. No, si no podés, boludo. No, no podés. Te dijimos que vamos a cruzar. Sabemos todos que cobras ahora el 28, cobrá la asignación. ¿Cuándo, cuándo? El 28, el 28. Lo voy a anotar. ¿A qué banco cobrá? ¡Eh! ¡El 28! ¡No la quería poner! Se la quería sin joda, nada. Che, está bueno este que me quería comprar. No, mirá. Sí, está bueno. Está bueno. Che, también no me falta acelerar. Y está liberado, y está liberado. No, está liberado. Bueno. El cargador está acá, mirá. Acá está el cargador. Y así. Hay que ir animando a los comensales. Así. Eso es una cena de Navidad hermosa con su remesa, con el otro día. Así, sinceramente, lo hacemos los hijos putistas. Nada. Estoy cuadrando mucha plata por esto. Ha pasado. Yo se la estoy dejando gratis. Una nueva edición. Aprovechame. Del hijo de puta. Increíble. Una más, una menos. Esperemos que sean menos, porque la verdad que es terrible. Aunque alguna banco, ¿eh? La de llevar una comida era banco. La de llevarme el escabio, pero... Volvamos un poquito al lindo ambiente. Indigentes. Podemos, por favor, volver un poquito al lindo ambiente navideño. Estamos teniendo ante las cosas que decía este muchacho. Pero es medio difícil salir de este momento ya. Con un temoldrio salimos. Ahí va, a ver. Vamos a escuchar. A ver, vamos a conocer. Santa Claus. Santa Claus is coming to town. De Michael Bublé. Es el hijo Martínez. Pásame la ensalada fruta. La ensalada fruta. Santa Claus is coming to town. He's making a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's not your nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. And he knows when you're awake. He knows that you've been battled good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I am telling you why. Cause Santa Claus is coming to town. Oh, let's go. Oh, let's go. Now he sees you when you're sleeping. And he knows when you're awake. And he knows if you've been battled good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I am telling you why. I am telling you why. Santa Claus is coming. I'm the big fat man with the long white beard. He's coming to town. I am the big fat man with the long white beard. La Navidad de Luis Pero no es argentino Si, como que no es argentino, brudo La Navidad de Luis Es un tema de León Gico Ah, León Gico Yo lo voy a cantar, obviamente, ¿no? Estamos preguntándote para... En una de esas ¿Qué? ¿Pintaba cantar? ¿No? ¿Pintaba cantarlo? No, para vos Nos quedamos con las ganas Bueno, como estamos para... Como ustedes saben, nosotros tenemos acá A nuestro Guido Casca El señor Leandro Que nos va... Guido Caca Para cortar Al señor Leandro Ríos que nos va a tirar un par de... De juegos ¿Qué tenés preparado, Leandrito? Para cerrar esta noche de Navidad Y siendo temática navideña No, no lleva tanto Tengo un par de preguntas Navideñas para hacerlo ¿Ve cómo estamos? No sé ¿Vamos a ver qué ganas? Estamos 10 preguntitas para cada uno Hagamos Ustedes eligen Ustedes eligen si vamos en orden 10 a cada uno O si vamos una, una y una No, una y una Una y una y una Bueno, arrancamos entonces con... Migue Dale Migue, pregunta número 1 para vos ¿A qué país se le atribuye el inicio de la tradición del árbol de Navidad? Finlandia No La raste, es Alemania Acuérdense de su puntaje, cada uno no hagan trampa Migue Migue va a ser Migue va a ser Yo voy notando por cada uno Vamos con Tincho Dale Tincho Mirá, esta No, 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 adelante nada Viene acompañada con una efeméride ¿Qué sucedió en la tregua de Navidad de 1914? Durante la Segunda Guerra Mundial Juego Fulbito Sí señor Mira, qué informado Qué tal el pibe Qué informado Qué tal el pibe Juego Fulbito Un paso Y para, para Este es el Chiquitapia Vamos, la que sigue Este es el Chiquitapia Luchita Barraca Voy Luchita, ¿en qué océano se encuentra la Isla de Navidad? En el Atlántico No, en el Índico, Luchita Va ganando Tincho 1 a 0 Después de la primera ronda ¿Segunda ronda? Vamos Mal Vamos con la segunda ronda Vale Segunda ronda Vamos a arrancar en la segunda ronda con Tincho Tincho, ¿en qué signo sos si nacés en Navidad? Uh, Capricornio Hijo de pute, yo qué sé que no le voy a pegar Vamos, puntazo Es el putito que lee el signo El único boludo Hecha muchas mujeres con el signo Con Luna, con Luna en Júpiter Vamos con Luquita, Luquita ¿Cuántos fantasmas aparecen en el cuento de Navidad? Fácil ¿En cuál? Fácil Tres No, cuatro, Luquita ¿Cuánto? Casi, no contaste como para mí Iba a decir la misma cantidad de bolas que le hicieron a Boca en la final de Madrid Pero no Casi, tengo en el palo Migue Sí ¿En qué ciudad está ambientada duro de matar? Ahí que estamos debatiendo si es película de Navidad o no Uy, la concha de madre Volvemos a cuerdos Nueva York No, en Los Ángeles Casi Bueno, yo estuve cerca Nueva York Es partido de Los Ángeles Vamos Es como Villa Palito Es como Villa Palito Que es el partido de la matanza, boludo Vamos Vamos Tercera rueda, ya arranqué conmigo Ya arranqué, vamos a arrancar con Lucas Lucas, ¿a dónde se van de vacaciones los McAllister? En Mi Pobre Angelito 1 Cuando se olvidan a Kevin ¿A Chicago? No, a París En la primera zona a París A la cancha de Ferro Pero en la 2 no sé Bueno, no importa Era la 1 No, no Él no dijo que hubo película Miguelillo Ah, de verdad, eh Vamos Igual está, Mi Pobre Angelito y Mi Pobre Angelito 2, boludo Vamos con Migue No, lo dije en la primera Vamos con Migue, ¿quién se disfraza de armadillo en el del armadillo navideño de Friends? El tío de acá, se disfrazó de armadillo No, para, para, para No, no, ya sé que el coso, eh Ah, ¿cómo se llama? Nombre El hermano de... Nombre Tiene que decir el nombre Si no dice el nombre no cuenta Pará, pará Si no dice el nombre no cuenta La fe, mirá el tiempo Cinco segundos Cinco Cuatro Pará, corro Dos Uno El hermano de Cos No, no cuenta, no cuenta Sí, el hermano es mi primo No, no, no Es que tiene el hijo Es que tiene el hijo Que se disfraza para el hijo Que es el rubiecito Que después trabaja en la película De Adam Sand El arboludo Si le dan, si le dan esta no jugó más Define, define acá el resto del equipo No, no, no Es valida No, no Es valida No dijo nombre No dijo el nombre Yo hombre refiero Aguante Sole Vamos a la siguiente Tincho Tincho, ¿qué país tomó la tradición de comer KFC por Navidad? Uh, eh, Japón Pero son todos datos Que un nerd que no tiene un salete que hacer Vamos Vamos, arrancamos la ronda de nuevo Migue ¿Qué presidente de los Estados Unidos tiene un cameo en mi pobre angelito? Eh, Donald Trump Ah, fácilísimo, brudo Ah, boludo, pero ¿qué te pensás, boludo? No vas a meter rana a mí, boludo Seguimos avanzando Vamos, Luquita, ahí está Mirá, vos que querías una fácil ¿Cuál era el color original del traje de Santa Claus? Verde Sí, señor Sí, señor Bueno, ahí va el primer punto para el muchacho Esa la sabía Yo pensé que era azul De acá vienen bastante fáciles, eh Tincho, para cerrar la rueda ¿Cuál es el país que le envía más cartas a Santa Claus? Uh, no, difícil Taiwán Francia Francia, yo pensé que era China Francia es el país que más le... Vamos con una ronda fácil Dale Vamos con una ronda fácil para que todos sumen un punto Arrancamos con... Arrancamos con Tincho, que se robó recién Me dio cara ignorante ¿Qué comida y bebidas se le deja tradicionalmente a Santa Claus? Galletitas y leche Sí, señor Vamos con Luca para que sume uno más Chiva Rigal ¿Qué compañía presentó el traje rojo y blanco de Santa Claus? Ah, esa es fácil ¿Qué compañía? Coca-Cola Sí, señor Y cerramos la rueda con Miguel Ahora me voy a preguntar ¿Cuántas gotas hay en el océano atlántico? ¿Cómo llega tradicionalmente a la casa de las personas, Papá Noel? En trinero No, no, y por dónde Ah, por la chimenea Ah, y por la puerta A mí se equivocó, eh A mí se equivocó ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? Mirá, mirá ¿Cómo llega a la casa? ¿Cómo llega en trinero? No, la persona no puede tomar la pregunta Pará, pará Bueno Tema tuyo Yo te invito a mi casa ¿Y cómo llegás? En Uber Y sí, llegás en Uber, boludo No te digo Ah, no, por la puerta No, boludo, llegás en Uber Bueno, pero problema de él para hacerme la pregunta ¿Tú estás roto para ver? No, prácticamente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Lo que tenés acá Vamos, vamos Mirá, uh, mirá esta Escuchá Vamos ahí No, porque la tuya era el Grinch Vamos allá porque la tuya no era Grinch ¿Cómo se llama el pueblo donde vive el Grinch? Uno Tomá, andá a buscar al ángulo, puto Dale Dale, culo roto Villa Luzuriaga Claro Sí Villaquien 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 Eh, Luquita Hay que haber prestado atención al programa y la sacás ¿Qué juguete quería comprar Howard Langston en el regalo prometido? El Turumón Sí, señor Presta atención, tú vas atento al programa, ¿eh? A la lado Es más, te digo qué colores son Acá hay tongo Acá hay tongo Acá hay tongo ¿Qué metió en la mano el Chiquitapi acá, barra? Vamos a ver una fácil para mí, también, Miguel ¿Cuántos son los renos de Papá Noel? O sea, que me cagó mal, boludo, no lo sé No lo sé, te juro, es verdad que no sé ¿Cuándo? 10 9 9 Ah, ya va a salir, ahora que no te hagan la palabra y yo era 4 Yo era 4, yo era 4, era 4, era 4, era, no tiraba nada ese renos Vamos, Luquita Luquita, ¿qué país de Europa del Este celebra Navidad el 7 de Enero? No le importa nada Navidad el 7 de Enero ¿Viste qué festeja? Europa, eso lo adelantaron Noruega Ucrania Ah, casi Vamos 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 Tincho Tincho, ¿dónde se puede ver a Moros, el Papá Noel azul? ¿Qué? ¿A quién? ¿Dónde puedes ver el Papá Noel azul? Si sos al tónico, boludo, no sé En Rusia, en Rusia tiene un Papá Noel azul Claro, y porque el rojo es de la Corpo De la Corpo De Clarín Esta ronda era difícil para todos Miguel, ¿dónde está el mercado navideño más grande del mundo? En Bariloche En Animaña ¿Qué sé yo, boludo? Ah Vamos Hay que Hay que Claro Hay no más Me parece una mierda con la pregunta Vamos para cerrar Tincho, ¿quién inventó las luces de Navidad Eléctricas? Los chinos Eh Sí ¿Qué está? Noruega Ediapía Sí, señor ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Boludo, Edison! Vamos, Luquita Todos los duendes tienen este adorno En la punta de los zapatos ¿Qué tienen? Una 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 Bolita de las que se juegan a bolitos Las cabellas ¿Qué sé yo, amigo? Yo pensé que la tenían en la cara Vamos Último ¿Cerramos? Pelemos el segundo puesto, muchachos ¿Cerramos? Dale ¿Cerramos acá? ¿Cuándo nació Jesús según la Biblia? ¿Según la Biblia? El 8 de marzo No menciona ni fecha ni lugar ¿Viste? No, pero yo sabía Yo sí la sabía Yo sí la sabía Yo sí la sabía Igual Perdón Y quiero decirlo porque no lo has dicho Aunque lo hubiera sumado El ganador seguía siendo quién Sí, sí Robó, robó El más puto No, no, robó Acá gustó más Escucha, escucha ¿Se terminó el programa? Ahí va Vámonos Muchachos, ¿nos vamos? ¡Dale un saludo en esta música! Señores y señores ¡Feliz Navidad! ¡Densen a la pera! Cerramos acá ¡Perrito malvado! ¡Ya lo dijo él! ¡Elegante Palito Descano, Perrito malvado! ¡Buenas noches, gente! ¡Nos vemos en Año Nuevo, gente! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! El perrito se fue de casa En pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada Que quería que pinta alguna No quiero andar hasta la fuga por las vías Se notaba que arrancaba ya la gira Las calles del barrio ya lo conocían Se sabía que mañana no volvía ¡Suscríbete al canal!